Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Espero que os resulte interesante lo que os vamos a contar. Yo soy Virginia Pérez Alonso, soy la presidenta de la PDI y también soy adjunta a la directora de Público. Y bueno, para los que no nos conocéis muy bien, os voy a explicar muy brevemente en qué cosas estamos en la PDI. La PDI es la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Nace hace tres años y la verdad es que desde que nacimos no han dejado de pasar cosas a las que hemos tenido que ir reaccionando de una manera bastante rápida y son todas cosas que están cambiando nuestra manera de hacer periodismo en los medios, nuestra manera de relacionarnos con la ciudadanía y nos están ayudando a replantearnos un poco nuestro trabajo como servidores públicos. Algunas de las cosas en las que estamos son desde la lucha contra las noticias falsas, la petición de una protección especial para los filtradores y para los whistleblowers. Estamos defendiendo la libertad de expresión en redes sociales, aún siendo muy conscientes de todo lo que está ocurriendo en las redes sociales y de que cada vez está todo más polarizado y los nidos de trolls cada vez son más abundantes. promovemos la ciberseguridad entre periodistas y para las fuentes, pedimos transparencia y derecho de acceso y pedimos también, entre otras muchas cosas, un reparto justo y proporcional de la publicidad institucional. Son un montón de cosas. Muchos de vosotros a lo mejor nos conocéis sobre todo por habernos opuesto muy frontalmente a las leyes Mordaza, pero, como veis, hacemos un montón más de cosas. Todos estos elementos que he numerado, la mayor parte de los que trabajamos en medios tenemos la tendencia de verlas como una amenaza constante, y lo son. Pero nosotros, sobre todo en los últimos tiempos, empezamos a verlo como una oportunidad, sobre todo para los medios y para los periodistas, de recuperar un rumbo que a nuestro juicio se había perdido. Y era lógico que se perdiera, porque entramos en unos años, desde hace diez años a esta parte, de una revolución, bueno, más de diez años. Desde hace diez años a esta parte entramos en una crisis económica tremenda, histórica, para el mundo de la prensa, aparte de para la economía española, pero desde hace unos cuantos años más entramos de lleno en una revolución industrial que ha cambiado todas las maneras de hacer periodismo. Entonces, sí que consideramos que ahora, una vez ya más integrados en esta nueva manera de movernos dentro de Internet, todos estos elementos son una oportunidad para volver a reivindicarnos como un servicio público y como una referencia dentro de la sociedad. Entonces, de algunas de estas cosas vamos a hablar hoy aquí. Como veis, tenemos un plantel de panelistas bastante grande y bastante diverso. Todos ellos tienen puntos de vista muy interesantes. La idea es que sea un coloquio bastante fluido y Pilar Velasco lo va a moderar. Y, bueno, espero que lo disfrutéis, que nos preguntéis y que participéis también de una forma activa. Al final de todo, también vamos a leer un manifiesto que hemos firmado varios medios y a los que nos gustaría que os sumarais, todos los que estéis de acuerdo, sobre periodismo responsable. Porque, al final, cuando hablamos de todo esto, de lo que estamos hablando es de eso, del periodismo al que se le presupone ya ser responsable, pero que no siempre lo es. Muchísimas gracias. No sé si… Sí, sí, sí que funciona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por asistir y muchas gracias a la PDI por haber hecho este esfuerzo de organizar estas jornadas internacionales sobre periodismo responsable, sobre innovación, sobre derecho a la información, hacer el esfuerzo de juntar a esta gran mesa que tenéis aquí de panelistas y, sobre todo, también por hacer el esfuerzo de traer a la periodista Janina Senigni. Para, seguro, voy a empezar las presentaciones así, un poco a lo bruto, que como sois muchos, y luego ya cuento un poco las claves del debate. Janina Senigni, para quienes no la conocéis, sois muchos también los que estáis siguiéndonos por streaming, es periodista de investigación, es la directora del Máster de Datos de la Universidad de Columbia University, no le gusta nada que hablemos de todos sus méritos, pero tenemos que hacerlo. Es una de las pioneras en haber montado unidades de datos, incorporando los datos a la investigación, allá por los años 90, cuando en este país todavía no sabíamos ni lo que eran los datos en las redacciones. Lo hizo desde Costa Rica, montando un equipo que muchos desde lejos conocíamos como el Dream Team de la investigación y de los datos. Y ahora, después, trabajó, formó, sonará, el Offshore Leaks, montó la aplicación junto con su equipo del Offshore Leaks, y a raíz de ahí, pues, el Offshore Leaks, LuxLeaks, Papeles de Panamá, a través de la ICIJ, del Consorcio Internacional de Periodistas de Washington. Y, bueno, premios tiene todos los que se puedan tener en el periodismo, el periodismo Pulitzer con los papeles de Panamá, el premio a la excelencia periodística con García Márquez. Seguro que se me olvidan muchos, discúlpame. Y lo más importante, maestra de las mejores escuelas del periodismo de investigación, con muchos alumnos a sus espaldas. Gracias, Janina, por estar aquí. Gracias a la PDI por hacer el esfuerzo, como digo. Sigo con las presentaciones. Virginia Pérez Alonso, ya la conocéis, directora adjunta a la Dirección de Público. Antes lo había estado en El Mundo, antes en 20 minutos, y, de hecho, tiene el Premio de Redes por ser una de las directoras pioneras en la transformación digital en este país. Y es presidenta de la PDI también. Sigo con Marilín González. ¿Qué tal? Marilín trabaja ahora en Voz Populi, es jefa de Producto y de Innovación. Antes lo había sido del diario .es. Alejandro Lasso también es jefe de Producto y de Innovación en el Confidencial. Es fundador del Confidencial.lab, que me perdonen otros medios si digo que es el laboratorio pionero en este país, el del Confidencial. También ha liderado proyectos desde el digital como Luz Lease o los Panama Papers y todos los proyectos que podéis ver desde el Confidencial.lab. Mario Tascón es fundador de Prodigioso Volcán. También es miembro de la Junta de la PDLI. Es autor de libros como Aviario. Y para los más jóvenes, Mario es responsable también de las grandes transformaciones digitales en periódicos convencionales como El Mundo o como El País, entre otras. Sigo por Juanlu Sánchez. Como veis, sois muchos. Juanlu es subdirector del diario. Es colaborador en radio, colaborador en televisión, seguro que muchos lo seguís, experto en nuevos medios y en esto que es la participación y sobre todo en atraparlo, en ese engagement con él. Muy preocupado se ve por el engagement con el lector y la innovación en los medios. Sigo por Pablo Mecías. Buenas tardes, es experto jurista. Pablo acaba de publicar un libro que os recomiendo para quienes estéis interesados en nuestro experto jurista, que es la Internet abierta y es un gran experto en derechos y en la jurisdicción en el mundo de Internet, que, como imagináis, impacta directamente en lo que es el ejercicio de nuestra profesión, el derecho a la información. Y, disculpa, perdona, Eva Belmonte. ¿Qué tal? Y Eva Belmonte, la conocéis también, Sara, voy contigo. Es subdirectora de Cibio, es la responsable de los proyectos de Cibio. Muchos habréis leído su libro El BOE Nuestro de Cada Día, es la responsable de proyectos también de Cibio. Y, Pilar, disculpa que se me ha olvidado tu apellido. Bello, Pilar Bello, disculpad. Pilar Bello es la jefa de opinión en 20 minutos y es médico también. ¿Eras? Lo he visto en tu currículum y me ha encantado. Digo, periodista de opinión y médico. Bueno, como os decía, vamos a abrir un debate. Tenemos tiempo, tenemos más de una hora. Para los que nos seguís por streaming y queráis participar a través de las redes sociales, el hashtag es pres17. ¿Lo digo bien? Pres17. Sí, ¿verdad? Yolanda, no sé si tenías... Pres17 es el hashtag para quienes queráis difundir esto por las redes sociales. Y al final vamos a dejar unos 15, 20 minutitos, lo que se pueda, para que podáis intervenir, para que podáis abrir debate también con nosotros. Así que las jornadas de APDLI las había planteado para que habláramos fundamentalmente del derecho a la información y no tanto de nosotros, que siempre estamos mirándonos al ombligo, sino cómo afecta el derecho a la información y el periodismo en la función social de lo que es el periodismo. Entonces, voy a empezar por lanzaros una pregunta al aire. Vamos a pasar por varios temas, por innovación, por las amenazas al derecho de libertad de expresión, etc. Pero, bueno, en este contexto en el que estamos muy nuevo, muy cambiante, lo citaba Virginia, en el que tenemos que lidiar con bots, con noticias falsas, las fake news, con la pérdida del dominio, de la atención del lector. Hay quienes culpan a los medios convencionales por haber estado inmersos en esas burbujas, un poco alejados de la sociedad. Hay quienes culpan a las grandes plataformas, Google, Facebook, etc. de todos los males que sufrimos los periodistas. Entonces, el derecho a la información, como decía, se coloca otra vez en el centro del debate. La pregunta abierta es precisamente esa. ¿Cómo se define el periodismo responsable? ¿Creéis que hay periodismo responsable en este país? Y para ti, Janina, que vives fuera, ¿cómo se puede definir? ¿En qué consiste? ¿Qué importancia tiene hoy en día? Yo no sabía qué iba a empezar yo, pero yo estaba esperando escuchar un poco más de lo que… pero ya tendremos la oportunidad. El periodismo responsable hoy implica muchas cosas, más de las que implicaba hace 20 años, y 20, 10 años, 5 años. Esta realidad cambiante, es decir, ante los principios fundamentales de un periodista independiente. Obviamente, los principios fundamentales son independencia, independencia ideológica, independencia de todo tipo. Buscar la verdad por encima de cualquier cosa y de a quien afecte. Y bueno, en el camino, pues desde luego mantener un balance y dar oportunidad a todas las personas que están involucradas. Eso es como lo que nos enseñaron hace años pre-internet y se mantiene. Es lo que enseñamos en las escuelas de comunicación y de periodismo en el mundo entero. Pero ahora el periodista no le alcanza con manejarse de una forma rigurosa e independiente, sino que además ser responsable implica hacer uso de todas las posibilidades que hoy tenemos. Y en esto sí quiero… Es decir, yo no veo el periodismo… Hay gente que cree que el periodismo de datos es el futuro. Cuando, de hecho, tuve mi primera clase la semana pasada y siempre les pregunto qué es el periodismo de datos, porque es diferente para cualquier… para muchas personas. Y dicen, ay, todos dicen, es el futuro, es el futuro. No es el futuro, es el presente. De hecho, es el pasado para otras disciplinas. Y el periodismo de datos no implica reemplazar nada de esos principios fundamentales, sino apropiarse de nuevas herramientas de tecnología y encima de creatividad para contar las historias de una manera diferente, porque somos aburridísimos, aburridísimos y después nos quejamos de que la gente no nos lee. Y entonces ser responsable implica todo eso que mencioné antes, pero encima hacer un uso responsable, creativo y de impacto para poder calar ese mensaje que queremos comunicar en un mundo tan lleno de ruido. Bueno, como decía antes, al periodismo se le presuponen muchas cosas. Hay una de las cosas que se le presupone al periodismo y a los periodistas es que seamos responsables en el ejercicio de nuestra profesión. Pero poco en la línea de lo que comentaba Yanina, esto va cambiando con el tiempo. Y creo que cada vez vamos asumiendo más responsabilidades. Yo creo que una de las partes fundamentales que nos trae el vivir ya hiperconectados de forma sistemática es ser conscientes de esa realidad y de lo que implica esa realidad. O sea, una de las cosas que implica es que estamos en comunicación constante con nuestros lectores o con la gente que entra en nuestras páginas web, en nuestra información, que eso supone escuchar, que es algo a lo que los periodistas hemos estado poco acostumbrados, o sea, estábamos muy acostumbrados a pontificar y muy poco a recibir por el otro lado. Creo que más que nunca es responsable hacer el ejercicio de diferenciarnos y de que se oiga la voz de lo que queremos decir en medio del ruido, porque esto que acabo de decir también implica que cada vez se produce más ruido. Y, bueno, muchas otras cosas, pero una de las claves yo creo que está en no dar nada por sentado. Y creo que ahora menos que nunca. O sea, vivimos, al menos en España, veo caras muy jóvenes aquí en lo que consideramos que ya es un derecho adquirido casi. O sea, que vivimos en una democracia consolidada, en la que ya tenemos todos los derechos conquistados, y que esto no tiene marcha atrás porque no puede tenerla. Pero, en mi opinión, es un error pensar así. Y hacer un ejercicio de periodismo pensando así es un error que tiene unas consecuencias fatales, porque implica no contarle a la gente cosas que están pasando. O sea, por ejemplo, uno de mis temas, obviamente, porque soy presidente de la PDLEI, es la libertad de información. Y con la libertad de información me sorprende muchísimo cuando hablas con periodistas, que todo el mundo da por sentado que la libertad de información en España es algo absolutamente conseguido y conquistado. O sea, que hay libertad de información y que no hay ningún problema. Y como vamos a ir viendo, yo creo que van a ir surgiendo muchas cosas, la libertad de información hoy por hoy en este país está bastante amenazada. Me parece que siempre cuando nos juntamos a hablar los periodistas empezamos a llorar, la crisis, los lectores, se van los sueldos, tal, no sé qué. Y me parece que siempre es necesario automirarse a uno mismo y autocriticarse y ver qué estamos haciendo mal o qué podemos cambiar o qué podemos hacer mejor. Y hace poco, hablando con un colega periodista, estábamos hablando de que a los medios en general se nos ha olvidado nuestro primer objetivo, que es contar la verdad, buscar la verdad. Y yo estoy un poco bastante de acuerdo con eso porque creo que muchas veces uno escribe para sus jefes, otras veces uno escribe para la burbuja de gente que le sigue en Twitter, otras veces uno escribe para el tipo de lector que tiene el medio en el que escribe, muchas veces pasa esto. Yo, por suerte, tengo la suerte de conocer a varios periodistas que llevan la profesión muy adentro. Entonces, a ellos yo los sigo, los leo, porque sé que les dan igual los clics, porque sé que van a publicar lo que tengan que publicar. Pero no son la mayoría, no son la mayoría y creo que el tema de buscar la verdad, el contar los hechos, pasa muchas veces por un tema de convencimiento íntimo, personal de cada uno. A veces pasa por la costumbre, lo han empezado a hacer así de siempre y lo siguen haciendo así. Y otras veces pasa incluso por un objetivo de marketing. Tenemos que ser un medio creíble porque tenemos que construir nuestra marca y entonces se hace por eso. Pero, a ver, Internet y el medio digital nos enamoró a todos desde el principio porque creo que ahí vimos que la verdad podría ser, podría triunfar ahí, que era todo como más transparente. Vimos que quizás podíamos empezar a hacer un periodismo desde cero, como nos gustaba desde ahí. Y luego pasó que ahí todo va muy deprisa. Y como todos sabemos, también va muy deprisa la mentira, también va muy deprisa la manipulación, también va muy deprisa el ansia de clics, que tampoco tiene que ser intencionado por una ideología, sino simplemente porque todo el mundo tiene sus intereses. Y ese también es un espacio de libertad y de debate que muchos vimos en Internet, que yo a veces sigo viendo en mi optimismo, tiene que ser protegido, tiene que ser cuidado. Y yo entiendo que muchas veces es mucho más fácil, bueno, cojo esta declaración, hazte un titular, monta una URL y lo lanzamos y luego rectificamos y luego ya veremos qué pasa. Pero esto tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar este espacio. También quería comentar una cosa, y es que en esta sociedad tan compleja y tan cambiante y tan dinámica, cada vez hay más temas que no pueden ir a esa velocidad. O sea, o que nosotros no podemos ir a esa velocidad. Necesitamos sentarnos a charlar con un par de expertos, necesitamos leernos un par de libros sobre el tema, quizás. Necesitamos también debatir nuestros propios sesgos, pensar qué estamos pensando de ese tema, por qué pensando de ese tema, debatir con nuestros compañeros. Y por eso también es necesario que en una redacción podamos debatir estos temas, que todos estos temas puedan ser debatidos, negociados y defendidos dentro de una redacción. En lo que creemos, en esa búsqueda la verdad que tenemos que tener. Si creemos que una redacción es una empresa, la que uno va, hace su trabajo, hace lo suyo, vende su tema, se va, y no hay ese espacio en el que todos tenemos que ser escuchados, nos estamos perdiendo la oportunidad de cambiar lo que creemos que está mal. Si creemos que podemos seguir trabajando así, pues no tiene ningún sentido que nos vengamos aquí a ver cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Cuando yo digo escuchar a todos, también digo dejar trabajar a todos y confiar más en los periodistas. También digo delegar un poco más y confiar en el periodista. ¿Cuántas mujeres hay trabajando en medios de comunicación? ¿Y cuántas mujeres están tomando decisiones en esos mismos medios? Eso también es dejar participar a todos y eso también es escuchar a todos. Entonces quizás la verdadera innovación, y como innovación era un punto de lo que tenemos que hablar, quizás la verdadera innovación no pase tanto por hacer los mejores gráficos con la última herramienta que salió, que también es muy importante, pero quizás también tengamos que ver la innovación en esos términos, en emprender a trabajar de otra forma, en abrir los despachos, en escuchar más a nuestros periodistas. Yo creo que como directivos tenemos una responsabilidad que es delegar más y confiar más en nuestros periodistas y hacer crecer más a nuestros periodistas. Y como periodistas tenemos que tener siempre como primer objetivo este que ya he dicho, buscar la verdad, contar la verdad, aunque eso significa que tengo que ir a pegarme todos los días con el director para contar lo que yo quiero contar. Eso también es parte de nuestro oficio y en nuestro oficio nunca dijimos que iba a ser un oficio cómodo. Entonces me parece que ese es un poco el tema. Buenas tardes. Bueno, yo creo que siempre se habla del periodismo, como siempre estamos llorando, hablando de que estamos siempre en el punto de mira y en realidad es así, ¿no? Pero bueno, yo echando un poco la vista atrás, según estaba escuchando, pues cuando estaba el papel y empiezan los diarios digitales, pues ya empieza lo digital, la inmediatez, la poca calidad, luego empiezan los blogueros que no van a quitar el trabajo, las redes sociales que todo el mundo opina, que mi fuente ya no son mi fuente, que ahora las fuentes también están escribiendo y todo el mundo tiene acceso a esa información. Y ahora estamos en la era de las fake news, de la posverdad. Y bueno, en el fondo estamos en un periodo de adaptación, ¿no? O sea, que cada vez la tecnología evoluciona, afortunadamente la gente tiene acceso a la información que antes no tenía y el periodismo tiene que evolucionar junto con la sociedad y con la tecnología. Ese es el punto de partida. A partir de ahí, pues se trata de adaptarnos a la realidad que vivimos y hacer el trabajo de lo mejor forma posible. La ventaja y la parte común que tienen todas estas etapas que hemos vivido en el periodismo es que cada vez más se puede decir que el periodismo es necesario, ¿no? La labor periodística siempre es necesaria, ahora hay exceso de infoxicación, hay muchísima gente opinando, gente comentando, la gente quiere que le facilites el trabajo, es en el fondo la labor periodística de siempre, ¿no? De intentar contar a la gente lo más importante, lo más destacado, pues ahora todavía tiene más sentido, ¿no? Otra cosa es luego cómo los medios intentamos aprender esto y, bueno, la batalla del clic que decía Marilín, toda la batalla de ser los primeros, de colocarnos en Google los primeros. Creo que también es una de las cosas que tenemos que hacernos mirar los medios de comunicación porque en realidad las empresas de comunicación estamos pendientes de Comscore, del dato, del clic, de los usuarios que nos entran, de los dos millones de usuarios únicos que hicimos ayer y que somos muy buenos, pero en realidad la batalla que deberíamos librar o la que están exigiendo los lectores, la sociedad en general, es la batalla de la calidad, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto de partida y ahora tenemos una posibilidad que es el diálogo, que también decía Virginia, ¿no? Que ahora, pues, podemos escuchar a los lectores. Antes escribíamos nuestra noticia en el papel, se lo dejábamos al kiosquero y el kiosquero nos daba el feedback, ¿no? De lo que la gente le había contado a la mañana siguiente. Ahora ese feedback lo tienes en tiempo real y esa información tiene tanto poder que nos debe permitir, pues, bueno, pues, tomar mejores decisiones también a futuro. Y en cuanto a toda la parte de periodismo colaborativo, todo lo que se hace en el ICIC, nosotros en el Confidencial, pues, somos el partner en España que empezamos con ellos, luego incorporamos a la sexta y os podéis imaginar también cómo cambia la cultura con la diversidad y, por supuesto, la cultura de las organizaciones, ¿no? En general, y eso es también una autocrítica a los periodistas, pues, está el ego, ¿no? El ego periodístico, mi noticia, mi influencia, mi trending topic, mis followers, ¿no? Pero en realidad lo que mejor nos funciona y eso por lo menos en el Confidencial lo llevamos bastante a rajatabla es la cultura colaborativa, ¿no? En los papeles de Panamá es una investigación internacional que al final consigue un Pulitzer pero no hay un tío que recoja el premio, bueno, hay mucha gente que recoja el premio, ¿no? Es un premio compartido, esto es como la Lotería Navidad, ¿no? Que al final le toca a mucha gente. Pero la realidad es que el poder que tiene el periodismo y volvemos a la calidad, ¿no? Es cuando empezamos a trabajar de forma, pues, colaborativa, donde ya no nos quedamos nuestra noticia, nuestra exclusiva, sino que empezamos a colaborar con el resto. Entonces, un poco como resumen, al final sí que estamos en un momento donde el periodismo todavía tiene más valor, por supuesto hay que ejercerlo con responsabilidad y en la responsabilidad está la inmediatez pero por supuesto la calidad. Bueno, yo voy a volver un momentito a la responsabilidad para apuntar alguna cosa más, ¿no? Porque esto se trataba de periodismo responsable y voy a utilizar un truco de periodista barato, como lo soy también, pues voy a irme a la RAE, que es lo primero que hace uno cuando no sabe por dónde arrancar un artículo y mirar qué es eso de la responsabilidad, ¿no? Porque si no, estamos hablando de algo que no sabemos si nos lo va a bendecir la RAE o tenemos que pedir ayuda rápidamente a Fundeu, ¿no?, para que nos lo aclaren. Y la responsabilidad tiene tres acepciones de las cuales dos nos tocan, ¿no? Una es ser responsable porque respondes de algo ante alguien o otra ser responsable porque tienes cuidado en lo que haces. No creo que las dos, la otra sería ser responsable de obreros en una fábrica, ser responsable de gente que alguna vez también, ¿no? Pero me parece que esas dos primeras en parte tienen que ver con algunos de los problemas que se han citado aquí porque yo creo que son dos responsabilidades que por una parte en la evolución de los medios de comunicación nos hemos encontrado con que actualmente se nos exige mucha más que antes no se nos exigía. Yo he visto a muchos periodistas que antes esa responsabilidad se le exigía, estaba ahí en el aire, pero ahora de repente los lectores cada día no solo en las redes sociales, en el propio medio y tal, se la exige y eso ha incomodado a mucha gente de la profesión, podéis ver a nosotros, y se olvidan de que eso era así y que ahora la gente se lo exige. Y por otra parte la de poner cuidado, ¿no? Y poner cuidado no solo es poner cuidado porque hagas las cosas despacio, bien hechas y tal, que también, sino poner cuidado significa saber de lo que se escribe, que tiene que ver con lo que decía Marili. O sea, en muchísimos casos actualmente es muy evidente, por ejemplo, en temas de tecnología, pero al ser evidente en temas de tecnología tiene que ver con temas de censura, con temas de poder, hay mucha gente que no sabe sobre lo que escribe. Eso yo creo que es una evidencia. Entonces, se cuelan montones de cosas que, como nadie sabe de qué van y no las entienden, pero además escriben, pues lo que generan es más ruido o generan pues una corriente a favor de cosas que no son las más adecuadas. Hay muchos ejemplos en España, la propia ley Mordaza en algunos momentos, por supuesto, temas como el derecho al olvido, o sea, el derecho al olvido, que es un tema súper grave y para mí afecta a temas que están directamente relacionados con la censura, pasó desapercibido entre muchísimos de los compañeros de la profesión, totalmente desapercibido porque no sabían de qué hablaban, no sabían esto. De repente, no sé si fue el Guardian, me parece, el que de repente descubrió tiempo después, digo al Guardian, por citar a alguien de fuera de la patria que ya sabéis que es mucho mejor que sea un americano, un inglés, que lo diga alguien de aquí, y pues de repente se dio cuenta que estaban desapareciendo artículos sobre investigaciones importantes porque alguien en Rusia había empezado a pedir que eso se borrara y el Guardian de repente dijo pero ¿qué nos está pasando? Igual que os digo el Guardian, os podéis imaginar otro tipo de medios, están desapareciendo artículos y publicaciones absolutamente racionales, legales, que no hubiera pasado nada en ningún otro caso o que si pasara se podía, esto se debería gestionar en mi opinión de otra manera porque nadie tuvo el conocimiento necesario para, como poco, ejercer la responsabilidad ante la opinión pública de hablar sobre esto. Bueno, yo creo que también la responsabilidad se ejerce si uno aprende, si uno sabe sobre las cosas en las que escriben, parece que es un punto importante, porque si no, pues nos podemos estar aquí perdiendo y me gustaría también hacer otra cosa sobre el problema, no es solo la verdad, es trabajar con esa responsabilidad sobre la reputación y sobre la credibilidad, o sea, con este rollo de esta especie de nostalgia y melancolía que la profesión periodística desde el siglo pasado arrastra, porque cuando no es internet, pues a mí me gusta leer mucho periódicos de otras épocas, por ejemplo, en los años 30, los de la prensa tenían un miedo aterrador a los de la radio y fueron a ver a los ministros para pedirles que por favor cerraran las radios o que les prohibieran a las radios a ver si os suena esto, que dieran noticias porque competían con ellos y que la radio era mucho más fácil de fabricar y mucho más barata y que por favor que el señor ministro de turno y el primer ministro que era de Rousse, que cerrara que cerrara las radios, pero ¿dónde iban las radios? Pues era música, pero no que eso, no penséis que es una broma que yo os cuento, o sea, esto está adaptado, fue el equivalente de la Ede, de la Asociación de Editores de la época, fueron, por cierto, liderada por un alcalde de Barcelona corrupto, también de apometernos un poco en cosas de política actual o no actual, que no sé cómo es el día de hoy, bueno, no me quiero liar, perdón, a lo que vamos, que protestaron por eso, o sea, son problemáticas, pero todas atacan y todos los problemas, yo creo que incluso el de negocio para mí está directamente relacionado con la credibilidad, o sea, el no poner cuidado, el no tener responsabilidad, estás atacando la credibilidad, es el único valor, o sea, si fuera la propuesta de valor que dirían en las empresas, ¿cuál es tu propuesta de valor? La propuesta de valor de un periódico o de un medio de comunicación que hace periodismo, no los que hacen entretenimiento, no la parte, en esa es la credibilidad, esa es tu propuesta de valor, si no consigues ser creíble, tu negocio no existe, no es un tema de los clics, de los clics, eso es, vamos, es evidente, es para hoy, hombre, para mañana, y bueno, sin más, mucha gente. Vale, hola, hola a todos, vale, pues yo tiro entonces de un concepto de responsabilidad, ligado un poco a todo lo que ya se está diciendo, casi conceptual de lo que es nuestro trabajo como periodistas, ya se ha apuntado, antes nuestro trabajo tenía mucho que ver con convivir en una burbuja no conectada con determinadas tensiones o determinadas pulsiones sociales y dependía mucho de tu interés y de tu mérito y de tu talento como de bueno fueras olfateando según qué cosas que pasaban a tu alrededor, eso ha pasado a ser completamente diferente, ¿no? Ha habido una serie de transformaciones que efectivamente el periodismo forma parte de la nueva sociedad en red y por tanto nuestro negocio cambia por completo. A mí me preocupa un poco que nos quedemos anclados en esa fase del debate porque los que estamos aquí llevamos diez años mínimo hablando de esto. Afortunadamente cada vez somos más los que tenemos claro que el periodismo digital pues es tan periodismo como cualquier otro tipo de periodismo, cuando hace cinco minutos se nos despreciaba, que el periodismo digital puede ser el primero y puede ser inmediato, pero también puede ser de calidad porque la radio ha sido así siempre y nadie nunca le ha dicho a Niaki Gabilondo o a Luis del Olmo que fueran malos periodistas por ser inmediatos, pero creo que no podemos perder la atención. Una vez que estamos todos convencidos de que efectivamente el periodismo digital puede ser de calidad y que el periodismo innovador es tan buen periodismo como el mejor periodismo clásico y el periodismo innovador malo que también existe, pues también es igual de malo que el mal periodismo, tenemos que ir un poco más allá, hacernos responsables también de seguir siendo vanguardia de ese debate de los periodistas. ¿Es posible, es realmente posible construir un periodismo más responsable y un periodismo mejor con el mismo modelo de negocio? ¿Es realmente posible que la gente que idolatramos como profesionales del periodismo dejen de ser héroes que no llegan a final de mes porque no hay un negocio para sostener su aplaudido trabajo? ¿Cómo nos hacemos responsables de solucionar esos problemas? Pues, bueno, nosotros formamos parte de cada uno en nuestro medio de proyectos de éxito, nos va bien, estamos contentos, estamos felices, hemos avanzado mucho, cada uno desde nuestro rinconcito hemos ayudado a que el periodismo responsable, o al menos a mí me gusta pensar eso, haya ganado terreno, pero queda mucho porque corremos el riesgo de la autocomplacencia, corremos el riesgo de la comodidad, incluso corremos el riesgo de la renovación de élites, que nosotros seamos los nuevos como los que antes estaban y volvamos a repetir los mismos pecados que los que antes estaban. Creo que nunca será así porque el mundo ha cambiado, la sociedad en red no nos lo va a permitir, no por mérito nuestro, es que no nos van a dejar, pero ¿cómo podemos pensar nuevas maneras de financiar el periodismo que no estén ligadas a la atención o al clic? Porque es que si no, dígame usted cómo hacemos el negocio si no hay otro negocio nada más que la atención y el clic. ¿Cómo hacemos para no mirar por encima del hombro al lector que nos dice que no te compro el periódico, sino intentando entender por qué no lo hace y qué parte de sus razones pueden ser corregidas desde nuestro trabajo para que eso cambie? Sea con el modelo de socios como el del diario, donde no hay una transacción económica comercial, sino que nos apoyan para hacer un periodismo más libre que se proteja de otras cosas, sea con modelos de suscripciones como cada vez más tienen medios de comunicación en todo el mundo. Creo que por ahí hay una vía, ¿no? Los que habéis currado mucho en esto habéis visto de todo, ¿no? Como la tendencia es cada vez más suscripciones y de pronto la tendencia es cada vez menos suscripciones y es la audiencia masiva, muro de pago sí, muro de pago no, pues probablemente tengamos que ir cambiando cada cinco minutos de modelo para adaptarnos un poco al clima social, ¿no? El hecho de que el Guardian o el New York Times estén subiendo muchísimas suscripciones, pues a lo mejor a Le Monde no le dice nada porque los climas políticos y sociales no son comparables, ¿no? O que aquí pues con unos medios de comunicación que apuestan por el modelo de socios sí le funciona o no funciona a tope y otros a lo mejor no, pero sí que le funciona hacer una revista mensual de opinión. Lo que tengo claro y termino es que no acabaremos de cuadrar el círculo del periodismo responsable si solo nos preocupamos sobre la calidad de ese producto final llamado noticia, porque ese producto final llamado noticia no es suficiente para que el periodismo responsable sea una realidad, una realidad con impacto y una realidad sostenible que creo que forma parte de los objetivos básicos de cualquier profesión, ser sostenible. La tecnología nos lo facilita, podemos controlar nuestro oficio mucho más, ahora ya no necesitamos a ese gran mega inversor que pone una millonada para rentabilizarla o a través de tu negocio o a través de la influencia que consigue con tu negocio, ya no necesitamos eso, ya hemos ganado un trecho, ahora pues nos parecemos más a los abogados o a los arquitectos, podemos tener nuestro estudio donde todo el mundo es periodista o casi todo el mundo, donde el 100% o la mayoría del negocio lo maneja la gente que trabaja en ese estudio, en ese bufete, en esa redacción, pero siguen sin ser suficientes, tendremos que encontrar una manera de que sea un buen bufete, un buen estudio, una buena redacción y creo que eso no lo vamos a conseguir compitiendo con Facebook y con Google, sino compitiendo o en colaboración, o mejor dicho, con las aspiraciones sociales de la gente a la que se supone que servimos. Bueno, soy la única persona que no es del gremio, como ha manifestado Pilar antes, y por lo tanto los enfoques que haga van a tener que ver con lo legal, que es lo único que puedo manejar y sobre lo que me puedo sentir mínimamente autorizado a opinar. Me animaban antes los compañeros de mesa a que opinara también sobre otros temas, por lo tanto cuando lo haga por favor tomadlo con pinzas porque vais a ver que no son ni mucho menos ni la mitad de fiables de los profesionales que son quienes me rodean. Mario me ha allanado el camino porque ha mencionado el olvido, de hecho, era mi misión también, sobre todo en esta mesa, centrarme en el tema del olvido como una de las amenazas, como uno de los problemas que la profesión periodística y en concreto el propio periodismo responsable tiene hoy en día en España en particular, en Europa en general y a raíz de la nueva regulación que se ha introducido precisamente en Europa pues en otros lugares del mundo igualmente. ¿Qué es el olvido? Bueno, yo creo que todos básicamente lo sabemos, a la vez es un derecho muy popular. Lo comentábamos antes offline, no es fácil matizar el derecho al olvido en Europa. es un derecho que prácticamente consideramos como sagrado. No es fácil, menos aún, revisar o cuestionar o mucho menos aún criticar el derecho al olvido en España porque somos los inventores del derecho al olvido. Fue la agencia española la que, bueno, pues a raíz de una denuncia del ciudadano acabó prácticamente tras sucesivas instancias en el Tribunal Europeo y después el Tribunal Europeo en el año 2014 acabó reconociéndolo. ¿En qué consiste? Decía, yo creo que todos lo sabemos, consiste en desindexar. ¿Y qué es desindexar? Pues que la red nos olvide. ¿Y qué significa que la red nos olvide? Pues que, en el fondo, porque al final acabamos en Google o acabamos en otros buscadores, pero fijaos que Google, en concreto en España, pues tiene más del 95% de las buscas. Es decir, Google es el acceso, es la puerta a Internet de los españoles y en general de los europeos esas cifras en lo que a Europa se refiere son aproximadamente de más del 90%. Consiste, por lo tanto, en que se saque cierta información del buscador de tal manera que ya no pueda ser encontrada. Si no es encontrada del buscador, pues podéis imaginar que no se encuentra en la red. Ya estaréis deduciendo que es un derecho muy potente, porque, claro, que de repente Internet te olvide a la vez que mágico, pues resulta interesante, pero fijaos, hay otras herramientas. Es decir, que el olvido cuando se regula y, por cierto, lo recoge ya el nuevo reglamento de protección de datos que empezará a ser directamente aplicable en mayo, cuando se recoge, insisto, no se hace sin ser consciente de que hay otras maneras de protegerse por parte de los ciudadanos ante informaciones que conectadas a nuestro nombre personal individual, fijaos, nombre y apellidos, que es otra de las claves de la regulación, hay otros mecanismos para poder reaccionar. Derecho al honor, derecho a la intimidad, derecho a la propia imagen. Vamos a poner un ejemplo de qué es lo que sentía para que también veáis un poco la contraparte, el contrapunto del problema y por qué es tan virulento el choque al que me referé unos segundos después. Una de las primeras personas, lo comentábamos también antes, que trató de hacer uso del olvido era un, pobrecillo, un subdirector de colegio que había tenido la feliz idea de orinar en la calle. Le impusieron una sanción que recogió el boletín correspondiente. Alguien del colegio se acabó enterando y ya podéis imaginar el caos. Empieza el comentario, empiezan las difamaciones, empieza el sufrimiento. ¿A dónde quiero llegar? No es un debate lineal, no es un debate sencillo. Insisto, menos en España, menos en Europa. Y no lo es porque ¿hasta qué punto tiene un profesor de colegio o un subdirector de colegio, en este caso, que soportar ese baldón de por vida? Pensemos incluso en menores. Todos tenemos nuestro pasado. Imaginad que esto se proyecta a la red y va a tener eso que estar en línea permanentemente. No hay que sufrir esa carga permanentemente. Por lo tanto, quiero que veáis que el origen y la justificación desde ese ángulo es clara, es poderosa y a la vez es muy considerable. Pero claro, y aquí es por lo que fundamentalmente estoy y entiendo que esta será también la vertiente que más discutamos un poquito después, ¿dónde está el límite? Entre aquellas informaciones que realmente deben olvidarse por mucho que estén en línea que se refieren a nosotros y que nos hagan daño y aquellas otras que en cambio son de interés público, que deban ser fruto de publicación general, que deban respetar la libre expresión nuestra con ciudadanos o como periodistas o el derecho a la información que tenemos como personas también o la libre información que colectivamente tienen los medios. Otro ejemplo y acabo, para que veáis la dificultad del equilibrio. Nadie discutirá que Rajoy o Sánchez no pueden pretender que ciertas informaciones por poco tiempo que haya pasado y por mucho que les puedan dañar desaparezcan fácilmente. Un ejemplo deportivo, tampoco Ronaldo o Pau Gasol, pero ¿y un jugador de segunda división de un equipo de, vamos a ponerlo más fácil, fútbol? No menciono otros deportes. Es también un personaje de relevancia pública, es de interés público la noticia, es fácil en cualquier caso juzgarlo y por cierto, uno de los problemas también que implica el olvido es que no es que sea un juez el que pueda acabar dilucidándolo, que sí, que puede terminar el asunto en un juez y que de primeras es el buscador el que tiene que decidir si es el interés público el que está en juego o no, si es la libertad de información la que a raíz de una cierta información o de los datos se está dañando o no. Por lo tanto, y aquí acabo, si os fijáis, un equilibrio muy delicado que la jurisprudencia de la legislación han puesto especialmente de relieve y que de algún modo habría que resolver. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo me siento un poco cohibida ante mis compañeros de mesa que son primeras espadas en la profesión a la que yo me incorporé un poco tarde y en la que sigo aprendiendo todavía, o sea, que poco tengo que enseñar. Me he tomado unas notas como consecuencia de que no soy una experta. Llevo trabajando en 20 minutos desde su nacimiento. Un periódico que empezó llevando en su cabecera la frase el primer periódico que no se vende haciendo un guiño a la libertad y a la gratuidad del medio. Luego, más tarde, la cambiamos por el medio social y 17 años después a mí me sigue pareciendo una de las partes más interesantes del periodismo, la función social que tiene. Vivimos tiempos convulsos y difíciles. La crisis que aún colea y el agreditamiento de nuestro sistema político y la crisis ética y moral de estos últimos años están provocando unos cambios profundos en todo lo que nos rodea y en nosotros mismos. estas crisis nos han llevado a una sociedad partida, muy injusta, con poca clase media, con pobres, muy pobres y ricos, muy ricos y menos mal que los ciudadanos no se resignan a estas sociedades igual, poco ética y corrupta y nosotros tenemos un poco el cometido de ser sus ojos y sus oídos, investigar, comunicar las informaciones que necesitan para seguir siendo soberanos. Nosotros siempre nos hemos considerado perspicaces, inteligentes, un pilar básico de la democracia, de la libertad de expresión y del correcto funcionamiento de las instituciones, pero en demasiadas ocasiones parecemos más portavoces de los poderosos que de los propios ciudadanos. Es mi impresión. Hace ya muchos años que Chomsky advertía del peligro que de la prensa se acabará convirtiendo en la industria de las relaciones públicas de las élites políticas y financieras. Y no creéis que algo de eso ha ocurrido ya. Yo pienso que un poco. Con los recortes, el deterioro de los servicios públicos, la voladura de parte del sector público, la pandemia de corrupción, etcétera, los ciudadanos de a pie están exigiendo a las élites que asuman responsabilidades, que se antepongan más límites, que den mejor ejemplo, que sean más democráticos y el clamor de esas peticiones populares tan evidentes en la sociedad la mayoría de los medios las hemos hecho como nuestras, al menos teóricamente. Nos hemos puesto casi a la cabeza de la manifestación. Y es ahí donde yo creo que debemos deliberar la batalla, donde debemos empezar a tener armas para aportar todo lo que se espera de nosotros y creo que entre todos lo conseguiremos mucho mejor y que la función social del periodismo creo que es fundamental. Nada más. Buenas tardes a todos. Esto de ser la última tiene una cosa buena y una mala. Voy a empezar por la mala que es que me han chafado casi todo ya. Ya está todo contado. Aún tengo algo que contar. La buena es que puedo intentar hilar algo lo que se me ha dicho y me han dado ideas estupendas que no tenía antes de venir y que me permiten ahora hilar un poco mejor el discurso. Voy a volver a la responsabilidad un poco, voy a aprovecharme de las descripciones de la RAE y de Mario porque siempre es una buena manera y un poco hilando con lo que contaba Marilín también de hacia quién somos responsables creo que es una de las partes más importantes y creo que es uno de los problemas más graves. Hacia quién somos responsables es hacia cualquier lector que no es hacia tu jefe que no es hacia tu compañero de profesión sobre todo hacia tu compañero de profesión. Hay un problema gravísimo con periodistas escribiendo para periodistas todo el rato y para que otros periodistas les den palmadas en la espalda porque son buenos periodistas. Es uno de los gremios que más se felicita y critica a la vez mutuamente y es un tema que pone muy nerviosa. Y tampoco te debes tampoco eres responsable hacia tu financiador. Y aquí está el problema que planteaba Juanlu os voy a hilar a todos casi. El problema que planteaba Juanlu de cómo haces para de verdad ser responsable y mantener ese modelo sin muerte de hambre. No tengo la solución tendría un equipo mucho más grande y viviría mucho más tranquila y no estaría sufriendo por la financiación todo el rato pero sí que creo que cada vez más dependiendo del contexto del país y del medio tenemos que optar por una financiación más mezclada. Lo que no podemos volver a cometer el error es optar por un modelo único que solamente se basa en publicidad o solamente se basa en suscriptores o solamente se basa en premios o en becas. Tenemos que intentar mezclar porque ya sabemos y si no hemos aprendido es que somos un poco cazurros que depender solo de una cosa igual es un poquito peligroso. Es como poner todas las manzanas en el mismo cesto. La otra definición del tema de la responsabilidad que tenía mucho que ver con hacer las cosas con cariño y con mimo me lleva a una cosa que quería contar que es un poco de niña ¿esta soy yo? Sí. de niña naif que quería ser periodista desde muy pequeña que ve esto como una profesión de forma muy romántica y muy emocionante que yo siempre he sido así siempre he querido ser periodista me parece siempre lo he querido como una loca si hubiera hecho otra cosa estaría deprimidísima me hace muy feliz lo que hago y me mato por hacer lo que hago pero nunca he escrito periodismo en mayúscula ni siquiera le pongo la P en mayúscula nunca he dicho que somos de una raza especial ni siquiera he usado el hashtag de periodismo sin periodismo no hay democracia que me da un poco de grima sobre todo porque lo he usado mucho gente directores de medios que yo he visto durante años coartar la libertad de expresión de la gente que he trabajado para ellos y le he pillado un poco de grimilla un poco de manía especial yo no creo que seamos importantes ni especiales creo que de hecho somos bastante pringados pero creo que lo que hacemos es muy importante y es muy importante y es el peso de la responsabilidad que nos hace sufrir entonces más que periodismo responsable dejadme definir a un periodista responsable que es una persona que le da mil vueltas a un titular para que no sea equívoco para que no lleve no dé lugar a confusión para que nadie se confunda para que quede bien claro para que no sugiera una cosa que en realidad tú no estás diciendo que lee los libros que haga falta estudia lo que haga falta y si no está seguro seguro lo que está contando y no lo entiende perfectamente porque la realidad es muy compleja y al final nosotros tenemos que masticarla pero si tú no entiendes lo que estás explicando y la mayoría de temas que contamos cada día en una redacción son complejas son muy 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 complejos entonces un periodista responsable es un periodista que le da cuarenta mil vueltas que lee lo que haga falta que pone en duda sus propias teorías iniciales que no parte de un titular y luego a partir de ahí desarrolla que se pelea con que se tiene que pelear para eso y ese peso de la responsabilidad que para resumirlo es un poco como cuando te equivocas y los que trabajáis en esto sabéis a qué me refiero seguro cuando alguna vez te equivocas y estás con un agujero en la barriga durante días pegándote cabezazos contra la pared porque has dicho algo que no estaba bien aunque hayas rectificado y te hayas esforzado el máximo por rectificar pero hay gente que aún retuitea ese tweet que se borró o hay un pantallazo de algo que es mentira y tú sabes que es mentira porque te has equivocado porque todos nos equivocamos y sufres y lloras y le dices a todo el mundo y estás días pasándolo mal eso es un periodista responsable y ese peso de la responsabilidad yo lo comparo mucho y con muchas salvando las distancias mucho, mucho, mucho con el peso de la responsabilidad de los buenos maestros que tienen esa responsabilidad de formar a personas que luego se van a convertir en adultos y madre mía qué miedo a mí me daría un miedo tremendo no es lo mismo no tiene nada que ver pero nosotros tenemos el peso de la responsabilidad de formar una realidad de crear una realidad que mucha gente va a dar por buena y es una responsabilidad enorme por eso insisto tanto en que nosotros no somos importantes y somos demasiado nos creemos demasiado importantes muchas veces pero lo que hacemos y hacerlo con un mimo exquisito y sufrir si has puesto una palabra que exactamente no quiere decir lo que tiene que decir eso es muy importante y ese es un material frágil que hay que cuidar con mucho, mucho cariño Pues yo creo que la RAE en la próxima redefinición que haga debería incluir algunas de las de las definiciones que habéis hecho de responsabilidad porque está mucho más completo de lo que has leído de lo que has leído Mario yo decía Eva la gran responsabilidad que tienen los los periodistas hay una tensión en esta profesión y es que aunque suene grandilocuente tenemos que garantizar uno de los pilares de la democracia es decir la tensión de que tenemos la obligación por eso nos dedicamos a esto de garantizar un bien público desde empresas privadas y esa es una tensión que todos que hemos pasado por distintas empresas hemos vivido y tenemos muchas experiencias y Eva lo ha resumido muy claramente diciendo conozco a gente que presume de y ha cuartado a entonces quería aprovechar en el sentido positivo nos voy a pedir soluciones pero si las experiencias aprovechando que todos vosotros o casi todos vosotros desde vuestro trabajo desde vuestras posiciones de jefes directoras de tener responsabilidad en vuestros medios con lo cual eso tiene un plurito al del periodista que únicamente trae información a la casa y es que vuestro trabajo transforma el ser vivo que es una redacción y vuestro trabajo pues eso transforma y lidia con lo que decía Juan Lu que es el modelo de negocio tenemos que elaborar unos contenidos de los que tenemos que conseguir vivir entonces me gustaría contarles alguna experiencia de en este último año o dos años que ha habido tanto cambio que tenemos el impacto pues como decíamos antes de las falsas noticias de los bots de las redes sociales del ruido que hay que hay por todas partes como estáis lidiando con eso para garantizar pues lo que es el derecho a la información y el periodismo responsable que acabáis de definir no sé si alguno tenéis alguna experiencia o como podéis compartir como trabajáis en la redacción como desde vuestros puestos bueno o sea más que una experiencia en concreto que yo creo que hay muchas ahora se ha puesto muy de moda crear sistemas cazabul bueno se llaman cazabulos no sé si es el vuestro Juan Luis del diario bueno nosotros también tenemos en público un blog un poco dedicado a esto pero yo creo que este es el juego o sea quiero decir es un juego pero no es el ejercicio periodístico en sí o sea el ejercicio periodístico en sí es el que haces todos los días de tu vida en nuestra vida diaria en una redacción metemos la pata como decía Eva y efectivamente lo pasamos fatal cuando metemos la pata cuando la metemos intentamos sacarla lo antes posible y causar el menor daño posible pero afortunadamente acertamos más que nos equivocamos también o sea entonces pues yo mira te iba a contar una cosa que yo creo que tiene una cierta gracia a mí mis hijos cuando me dicen bueno pero tú que haces en tu trabajo y yo les cuento bueno pues yo dirijo una redacción y entonces pues ayudo a enfocar los temas que se van a publicar ayudo a la gente cuando me pregunta y tal y siempre dicen pero vaya aburrimiento y tú porque no te dedicas a escribir que es lo que mola y lo que está bien y yo durante muchos años también pensaba así o sea yo desde muy jovencita pues me tocó empezar a gestionar equipos y no era ese el periodismo con el que yo había soñado o sea yo había soñado con hacer otras cosas pero también me di cuenta de que esa era una manera súper bonita de hacer periodismo porque realmente cuando puedes efectivamente hacer a mucha gente responsable del trabajo que está haciendo o sea y cuando puedes tomar un poco las riendas y decir mira yo creo que la mejor manera de trabajar es esta para hacer el mejor periodismo posible y esta es la manera en la que vamos a trabajar entonces bueno afortunadamente creo que acertamos más que nos equivocamos que a ver mira nosotros por ejemplo este año bueno ya en público lleva ya bastante tiempo publicando información sobre las cloacas del estado o sea es una información súper delicada súper delicada que nos da muchísimos problemas o sea que nos trae querellas prácticamente todos los días ¿no? que tenemos a una periodista no amenazada o sea lo siguiente pero amenazada por la policía por la guardia civil en fin son situaciones o sea cada vez que llega con una exclusiva nueva la tensión que te entra como responsable del medio y me imagino como parte de una redacción es brutal o sea te lo miras todo con lupa te lo remiras haces todas las preguntas que tienes que hacer finalmente se publica la información ¿qué ocurre? que es una satisfacción cuando se publica una información y ocurre algo ¿vale? o sea cuando esa información tiene unas consecuencias y es muy frustrante como en este caso por ejemplo cuando tú estás publicando informaciones y sistemáticamente alrededor lo que encuentras es silencio ¿no? y un poco de no me fío ¿no? de todo esto porque esto es un tema muy oscuro y yo no llego hasta el fondo ¿no? bueno pues para mí personalmente es una experiencia muy complicada pero muy enriquecedora porque creo que es posiblemente uno de los máximos exponentes de hacer periodismo bueno en nuestro caso por un tema reciente fue el tema del Banco Popular que surgió justo antes de verarnos nosotros sacamos la información diciendo que la situación financiera de esta entidad estaba bastante deteriorada imaginaos publicamos esto creo que a mediados del mes de mayo pues durante muchos días muchas semanas presiones el propio Banco Popular es anunciante del confidencial bueno ahora era anunciante del confidencial bueno presiones de todas las entidades bueno públicas privadas de la vida así por haber teníamos más información que no podíamos sacar porque no nos confirmaban esa información no teníamos esa responsabilidad de decir vamos a sacar algo que sea verídico e incluso teníamos amenazas de de querellas criminales que bueno se supone que el abogado lo sabrá mejor que yo pero los periodistas no sé porque el director del confidencial y cualquier medio de comunicación pues pueden ir a la cárcel por lo que publican pues bueno tienen que tener cuidado ¿no? y entonces pues nos amenazaban con ponernos una caridad criminal y finalmente bueno pues de una entidad que iba a lanzar unas preferentes que iban a engañar a los pobres personas mayores como ya pasó con Bankia pues de una entidad que iba a leer que estaba valiendo cientos o miles de millones de euros pues al final se vende por un euro ¿no? entonces al final está el deber ¿no? hay una cosa que dice Juan Roche el presidente del Mercadona del jefe ¿no? el jefe no es los accionistas no son las grandes corporaciones que están detrás no es el director del periódico el jefe son los lectores ¿no? los que están al otro lado leyendo nuestras informaciones y bueno pues también exigiéndonos esa labor que es de control del gobierno de la sociedad de intentar hacer una sociedad más justa y mejor ¿no? entonces cuando tienes cuando tienes una información de estas características la tienes que lanzar aunque te quiten anuncios aunque te presione quien te tenga que presionar lógicamente tiene que estar cuidada tiene que estar bien investigada pero la responsabilidad tiene que venir por lo que publicas y al final la ventaja y ya podemos entrar a modelos de negocio y tal es que si la gente confía en tu marca o confía en tus informaciones al final está en tu medio y si están en tu medio los anunciantes vendrán después me gusta el ejemplo que pone Alejandro porque yo añadiría que el confidencial es un medio rentable y eso hace que el confidencial pueda decir oye pues querido anunciante vete a tu casa porque tengo margen entonces cuando hablamos del dinero muchas veces pues los que venimos del periodismo fanboy de decir no me hables de dinero nunca yo quiero ser el más romántico del club pues nos cuesta pero al final la fe del converso pues acabas dándote cuenta de que si no hablas de cuál es el modelo de negocio si no hablas de sostenibilidad no estás hablando de independencia porque es mentira que un medio de comunicación muy, 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 muy muy subversivo sea independiente si no es sostenible eso es una falacia que nos gusta contarnos a nosotros mismos los periodistas que más o menos encajamos en el prejuicio de izquierdas si eres muy de izquierda muy de izquierda eres independiente bueno si no tienes dinero para llegar a fin de mes te estás autoprecarizando y a alguien le estarás pidiendo el favor y a alguien vendrá que te quiera cobrar ese favor y ese alguien tendrá dinero así que tú mismo es un camino complicado con lo cual vuelvo a la parte del modelo nosotros como estamos gestionando esa responsabilidad o esa tensión entre el negocio y la responsabilidad intentando crear un marco nuevo de relación entre los contenidos el lector y nosotros que es el modelo de socios nosotros hacemos ahora cinco años llevamos 21.000 y pico socios son personas que ponen pasta todos los años para que el diario.es pueda existir y pueda ser independiente es el 38% del dinero que entra en el diario tenemos publicidad pero sabemos dos cosas una que por encima de determinado dinero la publicidad no es publicidad sino relaciones públicas de la empresa que luego te intentará convencer para que no saques la información que algunos periodistas tienen el coraje de sacar pero que desgraciadamente hay muchísimos casos que no son como el que acabamos de oír eso por un lado sabemos que a partir de determinado punto la publicidad no es publicidad es mentira que sea publicidad es otra cosa y dos con lo cual intentamos no depender de dar ese paso y dos sabemos que el negocio de la publicidad va para abajo es una experiencia que sabemos por lo local pero que también sabemos por lo internacional los grandes medios de comunicación los grandes diagnósticos internacionales sobre este negocio te dicen que fiarse o fiar tu negocio de la publicidad no es probablemente una buena idea si eres un medio de comunicación centrado en la actualidad informativa si eres otra cosa no lo sé pero fiarse al 100% de la publicidad no entonces ¿cómo generas un espacio de complicidad nueva? nosotros tenemos este modelo que es el de socios que no tienen muro de pago no pagan para leer pagan para que el diario exista y el contenido pueda ser accesible gracias a ese marco tenemos estamos más holgados tenemos más margen de movimiento tenemos más margen de publicar cosas que otros no pueden ejemplo los correos de Blesa que en su momento nos merecieron puro faxes y amenazas de todo tipo de Blesa de Aznar y del resto de personas que aparecían en los 8.000 correos que seleccionando los que eran relevantes informativamente fuimos desvelando y que son un retrato de lo que ha sido 20 años de poder en Madrid y en España otro ejemplo que me gusta mucho y que hila además con una de las de las misiones de la Pdli desde el principio desde que empezamos con ella es el caso de los papeles de la castellana que es como la versión local de los papeles de Panamá es decir la gente que se ha acogido a la amnistía fiscal la gente que ha evadido impuestos empresarios españoles y que bueno tenían el dinero fuera y que se lo han acabado trayendo gracias en algunos casos a la amnistía fiscal de Montoro pagando una ridiculez básicamente blanqueando un dinero que era negro publicamos y ahí pues había gente de las grandes empresas españolas de la familia real española y de los grandes centros de poder políticos mediáticos y de todo tipo llamaron llamaron todos nos amenazaron nos amenazaron todos pero al final nuestro trabajo pues es publicarlo y aquí voy con lo de que tenemos que estar en el siguiente paso ya y con esto termino el siguiente paso ¿cuál es? pues que de los papeles de Castellana de los ¿cuántos Raúl? ¿cuántas piezas publicamos? no sé cuarenta y pico junto a Diagonal y la Marea en un trabajo colaborativo también gracias al buzón de filtraciones Fíltrala durante todo ese tiempo fuimos publicando hemos publicado treinta y pico noticias hemos publicado cómo evadían expuestos las grandes fortunas de España y la hemos publicado con un material que estaba en el foco de la policía y en el foco de la Guardia Civil todo el tiempo hay un detenido ha habido una persona detenida por esta información una persona que la policía cree que es quien filtró la información es decir la persona la única persona que está pagando un precio por una información de la que los periodistas nos vanagloriamos los políticos hacen su política y utilizan nuestra información para pegarse entre ellos y para reivindicar que unos tienen razón que en el fin día montoro montoro que malo es y el otro que bueno es de todo el circo que hemos montado con perdón porque es una autocrítica un poco injusta con nuestra información que creo que es valiosa hay una víctima colateral inocente de todo tipo de acusación pero que ha sido detenida y que está pendiente de ver qué pasa con esa persona y esa persona no es periodista y sin embargo hay una cierta tendencia de los periodistas a desentenderse de este tipo de procesos y creo que forma parte de nuestro trabajo de la responsabilidad de nuestro trabajo como periodistas hacernos cargo de los filtradores de los whistleblowers o de las personas que sean acusadas de estar detrás de la filtración de alguna información de este tipo son los dos ejemplos que podía poner sí una acotación legal ¿os parece? además por alusiones de Alejandro que tiraba del recuerdo a un profesor de universidad los menos jóvenes de la sala igual lo recuerdan ¿os acordáis de ese señor que acabó siendo senador? don Luis Sánchez Agesta tuve la suerte de escucharos las aulas como os decía y recuerdo como establecía una diferencia en lo que a libertad de expresión se refería libre de información también entre sistemas preventivos que bien suena eso y sistemas represivos suena fatal sistemas preventivos oiga mire no publique esto tenga cuidado está seguro ni Lobstat de entrada cerciorese sistemas represivos y claro rodeado como estudio de profesionales hartos estáis de sentir ese vértigo ¿verdad? cuando estás delante del papel delante del ordenador estás a punto de pinchar la tecla y dices bueno esto sale ya al aire y realmente me la juego y salto sin red y lo que salga aquí pues puede implicar efectivamente voy a ser responsable de ello ese es el modelo español es el modelo europeo es el modelo de los países libres una idea con la que acabo ojo no es digamos el mejor momento en lo que a la libre expresión se refiere por ejemplo si veis el juego al que me refiero ya vuelvo otra vez a barrer para el olvido con el que o el digamos el trato final que ha recibido la expresión en la regulación de derecho como el olvido hay otros países donde un derecho como este probablemente habría sido sencillamente impensable son países donde la libre expresión tiene un peso mucho mayor en Parangón contra las libertades del que pueda tener en países como los europeos sin concreto en España el paso que finalmente se ha dado en España como decía la regulación y también la jurisprudencia a lo que al olvido se refiere probablemente nos ha situado a Europa en general a España en particular una versión delicada en lo que a la protección de la libre expresión y a la libertad de información se refiere gracias aportar una mini anécdota y el punto negativo a esta ronda de cómo lidiamos valerosos contra las presiones porque creo que los casos que habéis hablado son muy significativos pero a mí hay un marco general que me preocupa mucho y me preocupa un montón una vez nos a nosotros nos llegan presiones de otros niveles seguramente pero nos llegan presiones a veces recuerdo un personaje bastante de medio pelo había sido ministro en otra época pero bastante de medio pelo una empresa de medio pelo y ese tipo de gente te envía unos mails ridículos muy ridículos en los que te dice que tienes que borrar porque protección de datos tú dices no pero esto es un cargo público está la fuente está ahí no me he inventado nada he publicado el documento ah bueno pues tienes que borrarlo por derecho a la intimidad no pues que es un cargo público y sientes que le estás dando clases de derecho al señor de la empresa que te está escribiendo manda un tercer mail y dice es que es por competencia desleal nos dijeron era una empresa que fabricaba y nos dijeron que era por competencia desleal ¿eh? armas no sé qué clase de competencia desleal estábamos haciendo con ellos el caso es que hay un tipo de presión de goteo menor cutre hay un tipo de presión de este tipo de empresas que se dedican a limpiar tu nombre y que te prometen que te van a borrar de todos los medios que es diario y es constante y lo que me preocupa de ese tipo de presión nosotros tuvimos muchas risas en la redacción y fue muy divertido pero lo que me preocupa de ese tipo de presión que nos ha llegado más veces y de distintas empresas y siempre así de esa forma muy cutre no saben ni escribir un mail y nombran leyes a Leo como quien tira cartas al aire es que si esas empresas existen y la gente las contrata y siguen trabajando y llevan unos años en eso y tienen cuentas que las estuve mirando bastante frescas y funderosas es porque les funciona y eso me da un miedo tremendo quiero decir no es te llaman del popular y te dicen oye que te quito la publicidad y resulta que pierdes dos millones no, no es una mini amenaza de pacotilla en un mail que además está mal escrito y no tienen ni puñetera y lea de lo que están diciendo y lo siguen haciendo porque hay casos en los que debe funcionarles porque si no no me lo acabo de explicar y a mí eso me da un miedo tremendo porque me da la sensación de que somos a veces en determinados contextos somos unos flojos o sea está guay que hablemos de cuando hemos sido fuertes y mola porque tenemos que subirnos todos la moral un poco pero en general que existen este tipo de empresas a mí me da un poco de miedo y luego hay una cosa que creo que es muy 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 importante y siento ser tan negativa pero es las presiones internas propias que uno se pone a sí mismo porque está en determinado medio yo trabajé en el mundo en Cataluña muchos años insisto en Cataluña porque ahí éramos unos apestados no te puedes ni imaginar pero yo hacía mi trabajo hacía los temas que me gustaban de vez en cuando me peleaba hasta que me echaron a la calle pero estaba muy orgullosa de lo que hacía de lo que yo firmaba aunque tuviera que pelearme mucho en esa época o sea llegaban presiones a mucho más mucho más alto nivel de directores de cajas importantes diciendo no puedes llevar eso en portada y se quitaba de la portada pero además en esa época o sea yo he oído a muchos de mis compañeros decir pero cómo voy a publicar esto si lo escribo en el mundo o sea y era una cosa increíble y todo el mundo me miraba cuando entraba a pelearme porque hiciéramos un tema de Gunkaria que por cierto se publicó en el mundo que no sé cómo lo conseguí peleándome con el director porque la gente decía pero es que no sabes en qué periódico estás cuando yo oía esa frase esa es la frase que más daño hace al puñetero periodismo o sea escuchar a la gente de una redacción sentirse en una secta y decir es que no sabes dónde estás es que no sabes en qué periódico escribes a mí eso me preocupa casi más que las presiones externas que ya te digo si estás saneado puedes frenar más si estás saneado económicamente que eso es otro tema que también tendremos que hablar me gustaría no pasar por alto aunque fuera brevemente haberéis hablado de la denuncia de la querella y es verdad que es de lo peor que se puede vivir en una redacción y cuando te está llegando no se lo deseas a tu peor enemigo pero hay otro tipo de amenazas y digo legalmente y de realidades y de periodismo que es el de los conceptos que ha defendido mucho la PDLI a diferencia de asociaciones profesionales que pues bueno más convencionales les cuesta entender el fenómeno y es como trabajamos o como vais a trabajar en las redacciones con el Wister Blower la protección de una fuente que estamos viendo que acaban en la cárcel la gran filtración que además ya es susceptible y tiene distinta regulación por ejemplo la denuncia de la querella ya una vez que te acostumbras sabes que eso va a un juzgado de primera instancia que la pierdes vas a segunda instancia y al final lo acabas ganando pero en este caso por ejemplo en el caso de Football Leaks nos encontramos con que un juez prohíbe y embarga una publicación en España que se está publicando en Alemania o el caso de los Panama Papers que en cada país también hubo una reacción distinta en algunos países se acogió muy bien como una de las grandes investigaciones del siglo XXI y en otros países o medios de comunicación pues se veía con mucho recelo y el debate de una filtración el famoso debate este de una filtración periodismo no periodismo pero en cualquier caso la filtración el trabajo con documentos en los que se trabaja en distintos países las presiones judiciales la protección del Wister Blower que son realidades realidades nuevas como lo estáis viviendo y Yanina seguro que también nos puede aportar Sí, yo quería aportar quería decir algo que se me quedó por fuera antes y es el tema es decir buscar la verdad que es la misión y todos coincidimos en que ese es nuestro trabajo bueno pero ¿cuál verdad? y hay un problema muy grave y es que los periodistas nos encanta coger la manzana que está casi cayéndose del árbol porque es la más fácil de tomar y no abordamos problemas sistémicos y problemas sistémicos me refiero a que bueno yo como no soy de aquí les cuento pasé más de 25 años haciendo solo periodismo de investigación corrupción y crimen organizado y como parte de eso con un equipo con el que trabajaba bueno tres presidentes de mi país terminaron en prisión etcétera al tiempo seguimos trabajando y bueno y seguían más casos y y sí por suerte las instituciones eran bastante sólidas no sé ahora qué tanto pero pero sí el poder judicial reaccionó de la forma que tenía que reaccionar y demás ahora al tiempo yo les voy a decir la verdad yo un momento en que en que años después decía a ver que que estamos haciendo aquí que estamos jugando terminaba un tipo en prisión ponían a otro peor es como matar cucarachas como fumigar cucarachas que se van al cuarto de al lado una cosa así y entonces empecé a pensar que esto no tiene esto no es el problema no es exponer a fulanito y a su lanito es que hay un problema sistémico que permite que eso ocurra y lamentablemente los problemas sistémicos más graves si me preguntan diga uno evasión fiscal y cuando digo la palabra hasta que les veo la cara no hay cosa más aburrida que las dos palabras juntas es patético y nadie quiere leer de eso y entonces ¿cómo hace uno para contarle a un ciudadano común y corriente? ¿por qué le tiene que importar que una persona cuando ya tiene un millón de dólares en cualquier lugar del mundo nunca en su vida vuelve a pagar impuestos? ¿por qué? eso le alcanza para pagar contadores y abogados creativos que le tiran todo su capital offshore en sociedades por allá en una islita no sé dónde que ahora por cierto estoy trabajando muy fuerte con varios temas en Nueva York y con varios medios de comunicación en New York y en ProPublica y tal que tienen que ver con crimen organizado y estamos viendo cosas que yo nunca había visto antes por ejemplo ya todos conocen que es un testaferro alguien que se le encarga para que aparezca de frente en un negocio y entonces el verdadero dueño no se puede identificar pues resulta que hay las redes más sofisticadas de crimen organizado crean una red de más de 150 sociedades inscritas en distintas jurisdicciones del mundo por ejemplo yo creo una sociedad en Chipre y esa sociedad que los directores son el que limpia la oficina del abogado en Chipre es poseída por otra sociedad y las vírgenes británicas y esa otra es así es como las muñecas rusas más o menos así bueno así opera en el crimen organizado y uno dice ¿y por qué hacen eso? bueno primero para no ser descubiertos y segundo porque legalmente los plazos van o sea imagínense que un fiscal o un procurador quiere investigar cualquiera de estos delitos y entonces para el tiempo que Chipre que hizo todos los trámites con la cancillería de Chipre y le mandó la información para darse cuenta que hay otra sociedad que es dueña de esa y que hay otra que es dueña de esa en fin cuando ya el tema si algún día se llega a investigar y se termina de investigar ya caducó el delito es decir ese es el mundo que estamos viviendo hoy y es que no es no es ciencia ficción eso pasa todos los días esta gente no está expuesta porque nosotros no tenemos la capacidad de investigar esto nadie es decir muy pocos periodistas en el mundo pueden investigar este tipo de cosas entonces lo que le queda más fácil al periodista es decir y sacar exclusiva el médico que violaba o que toqueteaba a la no sé qué entonces bueno no digo que eso no sea importante pero y los problemas sistémicos ¿quién los va a investigar? gran pregunta esa es la pregunta desde luego del periodismo del siglo XXI Virginia desde lo que te preguntaba desde la PDI tenéis como te decía los whistleblowers los habéis defendido el testigo protegido la gran filtración el derecho a la seguridad y protección y protección de la fuente ¿crees que eso se entiende bien en las redacciones? ¿están las redacciones preparadas ya para trabajar a ese nivel? ¿que tiene mucho que ver con la función social del periodismo? a ver creo que vamos estando un poco más preparados pero yo creo que la mayor parte de la sociedad todavía no entiende la función precisamente social es decir que revierte en ellos que tienen todas estas personas que se la están jugando porque se la están jugando para que el resto de la ciudadanía tenga conocimiento de asuntos que nos afectan a todos creo que esa es una tarea que nos corresponde a los medios transmitir e ir colocando pero no solo a nosotros porque al final lo que está pasando en este país es que al whistleblower al filtrador al denunciante se le está criminalizando y lo hemos visto en todos los casos de corrupción o en muchos de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos años que cuando han sido funcionarios o quien sea quien hubiera filtrado a esa persona se la ha perseguido sistemáticamente o sea que además con una presión tan brutal como que un partido político uno de los dos partidos políticos que ha habido de los dos grandes digamos o sea vayan contra una persona y esa persona se ha visto indefensa muchas veces y ha perdido su trabajo y ha perdido muchas otras cosas entonces hablábamos al principio un poco algunos de la velocidad a la que va cambiando todo y de como nos tenemos que ir adaptando a todo esto que está pasando pero yo creo que en fin que ya está bien de adaptarnos o sea que hay cosas que ya han llegado y han llegado para quedarse y también hace falta o sea no solo que los periodistas nos carguemos con esa responsabilidad que es nuestra sino que la clase política empiece a asumir que en fin o sea esto repercute de forma beneficiosa para toda la sociedad claro no interesa porque estamos donde estamos pero claro nosotros desde la PDI no nos queda más remedio obviamente que defender esto porque entendemos que de ahí es de donde están saliendo algunas de las mayores informaciones que estamos publicando en este país y bueno de eso sabéis casi más algunos de vosotros que habéis estado trabajando con filtraciones ¿Querías comentar? Por abundar un poquito lo que decía Virginia y volviendo un poquito también al tema y me parece muy interesante lo de Eva vamos a ver la responsabilidad se tiene que ejercer dentro de un marco y yo creo que eso también se nos olvida porque el marco ha variado completamente o sea yo he vivido épocas en las que cuando llegaba una exclusiva a un periódico era una fiesta era una fiesta llegaba una exclusiva hostia oh joder o sea coño creo que tiene unos de nacional no sé qué han llegado por supuesto como toda filtración os podéis imaginar que interesada todas lo son casi todas lo son pero era una fiesta y ahora en cambio llega una exclusiva y es como si haya llegado un paquete bomba ¿Dónde está el paquete? quien lo tiene no sé me había oído que hay un paquete yo me voy y tal porque está pasando en ese marco por ejemplo una cosa que ha dicho Eva que tiene toda la razón y tiene su lógica humana que es la autocensura que es la más grave de las censuras bien y eso porque el marco ha cambiado y el marco ha cambiado en eso por ejemplo el marco no en todos los sitios evidentemente y creo que aquí hay varios ejemplos y creo que parte del éxito que tenéis se debe a que vosotros en ese marco habéis sabido mover mejor, peor más lento, más rápido pues vais sabiendo mover pero yo eso lo recuerdo y he visto como esos sitios donde la exclusiva pasa de la fiesta a la bomba o la carta bomba pues mueren o van muriendo pero ese marco además se ha complicado mucho también y tiene que ver mucho con lo que hace la PDLE y yo creo que algunas veces también se ha complicado porque la censura la autocensura yo creo que es la más grave o sea vamos a ver la más grave puede ser hasta comprensible que exista porque la gente como dice bueno es que tengo que dejar de comer a alguien ta 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 pero existe y es uno de los principales problemas pero existe otra censura que no está tan delimitada como la censura de cuando mandaba antes el Ministerio de la Gobernación a un señor a la reacción del periódico que se leía todos los cachorros y decía esto no esto no esto no y los periódicos salían con columnas en blanco eso no está tan claro porque de repente la censura la puede ejercer y de hecho la ejerce Apple la ejerce Google porque hay otros tipos de censura que además algunos hasta con las palmas aplaudimos los desarrollos tecnológicos sin tener en cuenta que nos están dando un marco diferente de publicación y eso a mí me parece también que es un elemento súper importante del que no somos conscientes hay muchos ejemplos salta el ejemplo cuando ya se convierte en ridículo o sea cuando muy interesante le impide a Apple subir una portada porque habla de los penes y resulta que bueno pues que yo lo entiendo que la ética americana no sé qué no sé cuánto pero esto es un chisme global y esa portada de muy interesante de los penes hubiera estado en un periódico vamos en un kiosco español sin ningún tipo de problema y en cualquier casa pero bueno eso es otro tipo de censura la de Google la de Facebook la de Twitter bueno yo me parece muy importante es que además todas tienen que ver de nuevo con el mismo marco o sea el marco ¿cuál es? si no hay una seguridad en los profesionales económica que lo ha citado de alguna manera también antes hay una seguridad mínima económica pues todo se resquebraja efectivamente todo se resquebraja pero además de eso las amenazas es que son muy importantes y muy civilinas o sea no son esa prevención bueno es que esa prevención existe de muchas maneras ese sistema preventivo ese ten cuidado y cada vez más o sea eso os aseguro que hace años en algunos sitios y por supuesto que queda mucha gente honrada y mucho medio que intenta hacer esto era menor porque los medios tenían una capacidad económica mayor y entonces eso también pues les salvaba pero bueno pues fenomenal porque me digan lo que quieran ala hasta luego pues muy bien hasta luego como diríamos hoy pero yo creo que eso es importante o sea delimitar ese marco ese marco exponerlo exponerlo también socialmente exponerlo en los medios hablar de él para que también entre todos ajustar de nuevo eso no solo es un problema de negocio por supuesto que lo ha dicho Juan Luis muy bien pero yo creo que también es ese marco hay que estar especialmente atento porque mucho de ese marco de nuevo vuelve a estar en lo que no se entiende en lo que no se sabe en cómo funcionan cosas que ni siquiera sabemos si nos están censurando o sea cómo se está creando una internet distorsionada no es lo mismo los resultados de las búsquedas en unos países que en otros y ahí no solo es un elemento de la publicación es un elemento tecnológico es un elemento del negocio es un elemento que para hacer negocios con China en China determinados contenidos que más da sin nada se va a enterar no van a salir hay muchísimas cosas y no es un panorama sencillo yo no tengo soluciones pero creo que ese marco tenemos que denunciarlo tenerlo en cuenta y estar muy atentos a que esas cosas están pasando porque si no las van colocando una detrás de otra pues con el ánimo de protegernos lo de siempre entonces yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta porque si no la responsabilidad no solo se puede definir desde la RAE o sea tú tienes que saber que la responsabilidad corresponde a un tiempo una época un momento y ese momento pues lamentablemente por otro lado es delicado el actual hola que tal digo por aprovechar que hay un matiz ahí en el que a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo pues ya que estamos diez pues vamos a debatir dos o sea yo creo que es un creo que en el marco de la censura no es muy yo no estoy muy de acuerdo en que el dibujo sea autocensura censura tecnológica y dejemos aparte todo lo demás que es la mayoría es decir ya sé que no es lo que has hecho pero por reforzar el o sea creo que el mayor problema de las redacciones no es la autocensura y que nosotros como personas que dirigimos redacciones tenemos que tener todavía más cuidado a la hora de de no transmitir el mensaje de ah es que la gente es autocensura no existen las presiones los anunciantes censuran e intentan censurar a todas horas hay millones de historias que no se cuentan y que es verdad que yo creo que es otro capítulo diferente la forma en la que determinadas empresas internacionales de tecnología moldean el relato que se transmite pero creo que son cosas totalmente bastante diferentes creo que son cosas bastante diferentes porque al final de hecho tu capacidad de criticar a las grandes compañías internacionales tipo facebook porque no publica pezones en la red social tu capacidad es muy superior a la de criticar a cualquier negocio importante local es decir tú como periodistas no estamos todavía en una esfera de influencia internacional tan bien controlada por esas empresas como para que pueda haber una censura preventiva en el caso del del anunciante local o del anunciante nacional es que no sale tu artículo es que sale esa columna en blanco podemos hablar mil veces de como la tecnología de como el big data puede ser la gran salvación para denunciar las grandes injusticias del mundo o la gran condena de las sociedades porque puede servir lo mismo para hacer más transparente las cosas que no funcionan bien que para denunciarlas que para controlar nuestras vidas a través de lo trazable que es ya todo lo que hacemos pero creo que es un debate diferente al debate muy 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 concreto y muy 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 real que se vive en las redacciones y es una falta de libertad de expresión y de información muy preocupante de periodistas que renuncian después de pegarse 25.000 veces con sus jefes a hacer periodismo porque está en juego su puesto de trabajo y como decía al principio yo no quiero héroes es decir yo estoy cansado de aplaudir a gente que se juega la vida para hacer periodismo que se juega el sueldo para hacer periodismo ole por ellos pero no no hagamos como que cualquiera puede hacerlo y porque no es verdad intentemos aplaudir a esos jefes o a esos directores que permiten que se haga mejor periodismo dentro de sus redacciones y hagamos un relato justo ahora mismo la principal fuente de censura de los medios de comunicación es gubernamental y el IBEX 35 así en todas las redacciones bueno pero yo solo decía que la autocensura es en efecto sí al final el cansancio hace que tú te autocensures no quiero decir la decimoquinta vez que te dicen que no algo con cara de a la próxima te he hecho pues ya bueno no es que tu censura te acojonas ya pues no tiene margen de acción que tiene razón vamos que yo lo que pasa por si se me ha entendido mal yo me refería a la autocensura como un efecto no como que la autocensura es un efecto es un efecto del problema lo que pasa es que es una de las más peligrosas porque es una de las más difíciles de detectar y una de las más difíciles de ver donde está aquella persona que te tiene cansado de que ya por quinta vez o ya ni siquiera por quinta vez si lo ha contado Eva antes por el sitio donde estoy que no sabe uno muy bien que es eso que le dicen pero te lo dicen tantas veces y ya dice bueno igual en el sitio donde estoy y esto no lo debo publicar y se queda ahí pero es un efecto lo mismo yo sobre este tema a ver o sea yo creo que hay muchas formas de censura y también de autocensura pero la realidad es que todos los días nos estamos encontrando creo que en casi todos los medios con denuncias con querellas por internet o sea es un abuso un abuso un poco sangrante que al final además va contra el tema económico que es el tema más delicado y el que más están sufriendo todos los medios en los últimos años y es precisamente por eso por lo que lo hacen obviamente añade una presión sobre el periodista ahora yo que queréis que os diga o sea es que es lo que nos toca somos periodistas y sabíamos que esto venía en el paquete pues es que toca aguantar pelear o sea efectivamente no hace falta ser héroes yo no creo que la mayor parte de periodistas o los que nos dedicamos a esto seamos héroes ni muchísimo menos es que simplemente hacemos nuestro trabajo y dentro de nuestro trabajo entra soportar todas estas cosas desgraciadamente ni ganamos los sueldos que nos gustaría o mereceríamos muchas veces que es lo que facilita esa autocensura creo de la que habla habla Mario porque al final si tú ves que tu puesto de trabajo peligra es mucho más fácil que digas yo me callo pero es que esa censura o sea cuando hablamos de estos temas parece que estamos hablando de grandes temas de grandes exclusivas pero es que esto es mucho más prosaico que todo eso o sea es que cuando estamos hablando de informaciones salchicheras y se hacen muchas informaciones salchicheras en todos los medios de comunicación o sea eso también es una forma en mi opinión de censura y de autocensura o sea el hacer una información boba que no va a más o sea simplemente porque te genera un redito inmediato que es el click o sea para mí o sea ese es un ejercicio irresponsable también del periodismo pero es sentir que es otro debate posiblemente me ha gustado mucho perdón la frase de Janina cuando decía contemos la verdad pero que verdad porque claro es tan cierto que hoy ha caído un rayo como que el presidente de un banco es corrupto entonces tienes que elegir que publicas hoy que ha caído un rayo que es verdad o que el presidente del banco lo que sea es corrupto pero claro es mucho más fácil publicar que el rayo ha caído y ser perfectamente objetivo en la longitud del rayo el zigzag que ha hecho y a la hora y el segundo exacto en el que ha caído que publicar lo otro yo quería aclarar una cosa que después me di cuenta que no quedó claro y es cuando decía el ejemplo del caso aislado y puse el peor de los ejemplos de abuso no es que no importe es que ¿por qué pasa el abuso? es decir es escalar es escalar en las preguntas que hacemos recuerdo un documental que hizo un gringuito de estos que se va al Tropics a hacer documentales sobre el aleteo del tiburón y entonces bueno la mitad del documental es sobre él y todo lo que le pasa y etcétera pero la otra mitad lo que hace es perseguir a unos pescadores que están en alta mar el aleteo del tiburón es controlado y hay bueno cuotas de lo que se puede pescar y no se puede quitar en fin hay todo un tema con eso y el documental mostraba expone a unos pobres pescadores indientes que no alcanza ni para comer lo que les pagan para ir jugarse la vida conseguir los tiburones y aletearlos etcétera y lo que exponen es al tipo este por ahí me volvió un periodista una vez y me dice es que quiero hacer un trabajo del aleteo del tiburón y me dijo dame el favor y no me vuelvan a mencionar ese tema a menos de que vayan e investiguen a los taiwaneses que son los que contratan a estos tipos porque entonces nosotros claro pero cuesta más es más fácil poner al tipo sin dientes que ir y hacer un trabajo de documentación riguroso que encima ahí es donde te vas a topar con el verdadero poder y ya para cerrar lo que quiero realmente es como la única extranjera aquí creo felicitar a medios como el confidencial y el diario punto es porque lo que estaba hablando Juanlu y Alejandro si ustedes se dan cuenta son periodistas hablando y lo que nos y el periodismo tradicional que no lo voy a satanizar todos venimos de ahí de alguna forma y era lo que había piénsenlo así cuando el periodismo tradicional se consolidó no existía internet entonces eran los dueños del puente entre el conocimiento y la sociedad punto no había nadie más entre los interlocutores y entonces no se preguntaba bueno claro encima de que hacían cantidades monstruosas de plata que ya no también tenían una influencia y que tampoco la tienen de la misma forma entonces los atractivos para tener un medio de comunicación y que además hay que tener la plata para comprarse una imprenta o una frecuencia o etcétera eran influencia y hacer dinero y como ya ninguna de las dos es tan fuerte entonces como que han ido abandonando el barco y diversificando inversiones en otro lado y los periodistas románticos que teníamos la camiseta haciendo periodismo y no sabíamos nada de negocio es el problema que Juan lo está planteando yo creo que es fundamental y para terminar con un tono positivo creo que ese es el mejor momento para ser periodista si conlleva aprender un montón de cosas más que antes no teníamos que aprender y encima de todo saber de negocio y encima de todo ser creativo a ver cómo ser autosuficiente y sostenible pero pero vean que maravilla cuando hay medios en poder de periodistas y yo creo que esto lo único que hace es es un momento de transición ciertamente donde ellos son los valientes que se tiraron a esa piscina a empezar a ver bueno cómo le hacemos pero que todos los demás aunque estemos en medios que no hay 15 no dependientes por ponerlo así debemos de apoyar porque esto no es acerca de nosotros sino acerca de el periodismo y cómo ejercerlo mejor pues para para cerrar ya quería haceros la última pregunta arrancando con la un poco visión optimista si podéis buscarla en un contexto todo lo contrario no Virginia ha dicho una palabra que para mí es clave y es el abuso el abuso el abuso hacia y contra el periodismo y el derecho a la información lo vemos en el gobierno con la ley mordaza de los últimos años lo vemos en los tribunales y la justicia persiguiendo comentarios en las redes sociales y con penas de cárcel lo vemos en y recupero un título del artículo de la compañera periodista María Ramírez que titulaba un artículo con la llamada la asombrosa porosidad de las direcciones de muchos medios de este país para recibir la llamada constante esa llamada que le llega a veces al periodista y esa llamada que no le llega al periodista y es la que le mata la que le aparta la que le despide la que le hace salirse de su trabajo abuso también por parte de derechos que lo pongo entre comillas porque habéis hemos hablado aquí del derecho al olvido y el derecho es verdad que tenía un debate más amplio porque es un derecho que en realidad va en contra absolutamente del derecho a la información nuevos derechos para otros que en realidad afectan a lo que es la función pública del periodismo en este contexto en el que vivimos con tanto si no abuso y también pues amenaza no es la palabra pero sí un contexto de debilidad para nosotros en el que también hay crisis y en el que es verdad que sobrevivimos que los medios digitales son una bomba de oxígeno pero la industria todavía la gran industria permanece en los convencionales que se van de alguna manera deteriorando en este contexto qué hay por delante qué punto optimista para cerrar podéis comentar cómo podemos sobrevivir a esto bueno yo creo que los que estamos aquí somos la prueba viviente de que hay un optimismo o sea hemos venido de medios bueno yo no pero muchos han venido de medios tradicionales otros hemos nacido en este medio y no hemos perdido ese optimismo porque sabemos que hay una fuerza detrás de eso porque sabemos el poder de las redes está muy dicho pero es que es cierto es cierto nuestro mensaje nuestro trabajo y la credibilidad de la que hablábamos antes está soportada y está reforzada porque la gente no sigue porque la gente sabe lo que decía yo antes tú sabes quién escribe una cosa tú sabes qué periodista le crees lo que firma sabes qué cabecera te va a contar unas cosas y no te va a contar otras es decir estamos en un medio que ahora tenemos ciertas armas que antes no teníamos como periodistas pero también como ciudadanos como saber en quién confiamos y a quién leemos y en ese sentido hay una oportunidad terrible de seguir mucho más de cerca el trabajo del periodista seguir mucho más de cerca lo que pasa en un medio los medios también se han abierto más uno conoce más lo que pasa en ellos cómo se trabaja en ellos de alguna manera antes nadie sabía lo que pasaba en una redacción nadie sabía cómo trabajaba un periodista ahora todo el mundo sabe todo el mundo sabe no pero las herramientas de publicación son más conocidas sabemos qué pasa desde que hay un bulo hasta que pasa por otro lado hasta que se comenta en Twitter hasta que un medio lo comenta o no muchas veces en el último año o en los últimos años sí que vemos cuando hay un hecho o hay un rumor o hay una cosa así lo estamos viendo en las redes pero sabemos en quién tenemos que confiar cuando lo tuite más allá de que sea periodista o no estoy hablando de comunicación y de redes y todo eso yo creo que es algo que hemos ganado que hemos ganado en conocimiento de cómo funciona todo esto en conocimiento tecnológico también pero en conocimiento de cómo funcionamos como sociedad y entonces a mí eso me da un poco de optimismo en el sentido de que creo que tenemos materiales con los que mimbres con los que hacer cosas entonces creo que ahí también depende de nosotros y de nosotros depende ese desafío de poder hacerlo bien bueno por nuestro lado el lado positivo lo ha dicho Juanlu que el confidencial está ganando dinero creo que eso es importante porque garantiza un poco la independencia del medio no tenemos a grandes corporaciones detrás no tenemos a bancos no debemos dinero a nadie entonces no estamos atados a ningún tipo de poder y eso nos deja ejercer el periodismo con bastante mayor libertad antes comentamos la autocensura y también suceden las redacciones precisamente por esto la línea editorial hoy se incorpora la confidencial Garea que viene del país y parece bueno ha habido una revolución parece que se va de un sitio donde no le dejaban escribir y ahora pues ahí puede escribir lo que le da la gana en realidad en el confidencial se puede escribir lo que quieras los lectores del confidencial decían esta incorporación va a acabar con este medio nosotros somos un medio plural que escriba lo que les da la gana tenemos a gente desde que ha hecho la web de Podemos a gente pues mucho más tradicional que son más de derechas y tal y hay unos debates muy bonitos en la redacción y yo creo que es un poco lo que también demanda la sociedad tenemos un parlamento ya que ya no es tan bipolar o bipartidista en este caso y eso lo que hace grande los medios es la pluralidad informativa en cuanto a las demandas se irán llegando nosotros nos llegan un par de demandas a la semana y eso es señal de que lo estamos haciendo bien ganamos las demandas eso es señal de que lo estamos haciendo bien hemos perdido una que es contra Eñaki Urdangarín que nos ha condenado a pagar un euro lo hemos recurrido y bueno pues es un poco lo que se busca intentar hacer el mejor periodismo posible con las herramientas que tenemos que cada vez son más afortunadamente tenemos que aprovechar la tecnología y toda la capacidad que tenemos de llegar a más fuentes y a más gente o a más filtraciones para poder hacer mejor periodismo y por supuesto hacerlo de forma responsable porque la gente que nos lee también tiene esas herramientas y es bastante más crítica con lo cual exige mucho más de nosotros bueno yo en esta parte positiva que hay muchas yo estoy de acuerdo también sí me gustaría hacer un rápido recorrido por un elemento que es uno de los fundamentales que es la tecnología y que efectivamente en estos últimos años yo tuve la suerte de empezar con un cambio tecnológico brutal que fueron los sistemas de autoedición de los años 80 y ver que la velocidad del cambio cada día es superior pero yo eso siempre lo he visto como una cosa bastante positiva o sea es la parte que me gustaría haber empezado hoy porque todavía todo es más rápido todo es más divertido tenemos unas herramientas increíbles una capacidad de trabajo que estamos tenemos la posibilidad de desarrollar nunca se había bueno habéis citado varios casos nunca se había podido como ahora por la tecnología por las herramientas trabajar de manera colectiva trabajar de manera multidisciplinar eso antes era imposible directamente imposible o sea cada uno trabajaba escribiendo uno solo en su computadora bueno que tenía computadora y ahora pues es posible escribir a cuatro manos a ocho manos a dieciséis escribir a la vez que haces vídeo o con alguien que hace vídeo o desarrollar lenguajes que todavía pues los que estáis aquí y los que todavía tenemos unos años de oportunidad pues podremos desarrollar yo a mí eso me parece positivo lo único que también por la experiencia me hace estar siempre un poco vigilante aquellos elementos que traen también las nuevas tecnologías en las que uno no puede ser tampoco un ingenuo y no sospechar que igual que tú estás ayudando o en lo que puedes a crear un mundo una profesión mejor pues a la vez hay mucha gente que sigue teniendo intereses que eso no sea así y cada vez tienen también como siempre más dinero más esfuerzos y cosas que parecían que eran imposibles hace años en este mundo happy que era internet pues todo el mundo la frase esta que estoy muy cansado de ella de ponerle puertas al campo porque pensaban que no se pueden venir pues yo he visto ya poner unas cuantas poner vallas poner de todo o sea que ojo con lo de que no se pueden poner puertas al campo que se intentan y algunas veces incluso se consiguen entonces pero bueno como digo yo eso todo dentro de que es lo que nos toca desenredarlas abrirlas y cada día pues tener una puerta nueva que abrir un sitio nuevo alquil y eso sí me parece que es no solo positivo sino súper estimulante intelectualmente y es una oportunidad única y una suerte vivirla ¿no? Sí yo comentaba en el arranque todas esas amenazas que os comentaba las veía y las veíamos desde la PDLI las vemos como una oportunidad para poder significarnos como buenos periodistas y hacer mejor periodismo todavía pero al hilo de lo que estáis comentando y de que ya vivimos en internet o sea ya no es internet o sea es que vivimos dentro de internet yo creo que una de las cosas que ha traído junto con la crisis tan bestia que hemos vivido es una mayor concienciación colectiva acerca de muchísimas cosas una mayor toma de conciencia y sobre todos los puntos que tú mencionabas que son efectivamente unas amenazas y que bueno muchas veces nos asustan creo que los propios periodistas también hemos tomado más conciencia de cuáles son todos estos riesgos que la sociedad en general o una parte de la sociedad creciente cada vez es más consciente de esto y que solo con presión social y con una alianza con el periodismo que al final está al servicio de la gente sí que creo que poco a poco iremos poniendo cortapisas a todas esas historias hay que llegar a un momento en el que la información fluya como tiene que fluir yo soy muy optimista y llevo un montón de años siendo muy optimista y luego paré puse el freno de mano y dije a ver si no es mi sesgo ¿cuál es el sesgo? pues el sesgo es yo estoy en un proyecto que nace de pequeñito pequeñito y ahora casi todo el mundo que se informa en internet conoce que es una referencia no solo por la información sino por el modelo de sostenibilidad o sea como todo bien entonces claro ¿cómo no vas a ser optimista? vale y luego hay otro sesgo y es el sitio y el lugar donde vivimos yo creo que en España en los últimos 5, 6, 7 años ha habido una auténtica revolución del concepto del periodismo que se hacía y del que se hace ha cambiado no solo la política sino que el periodismo era una institución que también se puso en crisis y que todas las críticas sobre cómo funcionaba la sociedad en general también se han exportado a cómo funcionaba el periodismo y ha mejorado mucho el periodismo creo en los últimos años precisamente en los años de la bonanza económica donde había más dinero para hacer periodismo es cuando probablemente peor periodismo se ha hecho y después cuando la gente se ha visto realmente señalado y realmente exigido por parte de la sociedad es cuando un montón de cosas han empezado a pasar no solo en los nuevos medios sino también en los medios tradicionales y yo creo que que eso es bueno y que nos invita a pensar en un futuro mejor pero es verdad que es otro sesgo porque es el momento de la hora en España tú conoces a gente en otros en otros países y los últimos años he conocido a mucha gente periodista y no periodista fuera de España que te dicen esto de internet es terrible está polarizando las sociedades fíjate que por culpa de las redes sociales ha ganado Trump en Estados Unidos cosa que yo creo que no es verdad pero bueno ahí hay una carga de tal aquí decimos que bien funciona la inteligencia colectiva y en Estados Unidos dicen que barbaridad forchan por culpa de los memes Trump se ha convertido en sexy para una generación de millennials es decir que depende mucho yo sigo pensando que más allá del sesgo hay que ser optimista y una de las razones además es que vayan surgiendo organizaciones como esta la PDI que concibe la información no solo como una materia prima de trabajo sino como un bien a proteger y que eso es una cosa no solo de periodistas sino que también la gente que consume información tiene parte de esa responsabilidad cuando hablamos de periodismo responsable yo creo que no es solo hablar de periodistas responsables sino de ciudadanos responsables que exigen un periodismo mejor y cuidan al periodismo que aparentemente les da lo que ellos reivindican y creo que por ahí hay ingredientes para el optimismo Bueno brevísimamente y perdonad que vuelva una vez más con mi tema casi monográfico pero bueno puede ser un buen contrapunto en términos de riesgo fijaos que esto del olvido es que ahora mismo estamos en unos meses clave porque es que se puede proyectar a escala universal diréis pero y esto como es posible es posible porque hay ahora mismo un recurso que se está sustanciando en el Tribunal Europeo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que bueno va a tener que dilucidar si alguien que quiere digamos que se olvide determinada información puede incluso pretender que no solo se olvide las extensiones europeas sino que también lo sea lo comentábamos antes Janina en la extensión punto CR de Costa Rica o en la extensión punto JP de Japón o en la extensión digamos extraeuropea que podáis imaginar es decir que Europa acabe imponiendo su modelo de privacidad respetabilísimo ya lo hemos dicho antes para nosotros como ciudadanos perfecto es el mejor de los mundos pero que se le imponga a otros ciudadanos de otros países fijaos no está aquí el mayor de los riesgos el mayor de los riesgos es que si nosotros imponemos en internet con el argumento de que internet no tiene fronteras por cierto peligrosísima sentencia del Tribunal Supremo de Canadá a propósito de la propiedad intelectual con este argumento es otra historia pero el argumento es ese claro en un momento dado otros países menos respetuosos con los derechos y con las libertades en particular con la libre información pueden tratar de imponer a los demás exactamente lo mismo ya estaréis imaginando cuáles pero vamos a ver un ejemplo perfectamente China puede decir que todo lo que tenga que ver con Tiananmen o derechos humanos o Tíbet mejor lo olvidamos el riesgo es ese y hay que afrontarlo exactamente en esos términos una faceta positiva eso sí acabo para respetar lo que decía Pilar fijaos si en lo espacial tenemos motivos para la preocupación en cambio en lo temporal tenemos motivos para la esperanza y da la casualidad que nuestro Tribunal Supremo acaba de sentar digamos un límite muy racional de equilibrio a la expansión del derecho al olvido y ha dicho señores la memoria no se toca señores las hemerotecas digitales no se toca se puede olvidar cualquier cosa pero cualquier cosa que esté en una hemeroteca digital no se puede tocar muchas gracias pues yo volviendo al optimismo yo sí soy optimista con el periodismo yo creo que hay algo que es importante y es que se ha despertado un interés en la ciudadanía normal que antes pasaba más de la información ahora la información interesa muchísimo se han abierto muchas más vías las redes sociales internet los periódicos y al final eso nos ha hecho que el mercado potencial de lectores nuestros o de lo que sea yo creo que ha aumentado muchísimo la gente es mucho más crítica además bueno pues como decíais todos las exclusivas que se han sacado lo que se ha destapado de corrupción el lector sabe que el periodismo tiene mucho que ver ahí y eso le apoya y yo creo que además es un momento estupendo para que para que esto siga porque el mercado es cada vez más amplio pues vamos a ser optimistas vamos a olvidarnos de la parte fea de la tecnología también quiero centrarme un poco en la parte de la tecnología aunque sea para acabar porque hay una cosa que me parece maravillosa del cambio que hemos vivido en los últimos años pero impresionantemente maravillosa y es una cosa que a veces olvidamos porque estamos acostumbrados y sobre todo los que sois más jóvenes pero antes cuando alguien publicaba en un periódico una cosa que estaba mal imaginaos que hacía un cálculo mal era un cálculo medio complejo entonces había un señor leyendo en un pueblo de Huesca un señor que es matemático y decía está mal se han equivocado esto es un desastre y se ponía a gritar en el bar y se ponía a gritar mucho en ese bar incluso podía enfadarse si tenía tiempo y llamaba al periódico y decía oye que esta mierda este número está mal puesto tenéis que arreglarlo y el periódico podía ignorarle seguramente ignoraría porque quién es este señor de Huesca que además es matemático que es como una profesión rara y porque está tocando las pelotas y pidiéndonos que cambiemos eso ahora existen un montón de repelentes yo soy una de ellas en determinados temas que están en internet que dan vueltas porque saben mucho de un tema entonces se ponen con sus gafitas de niño repelente y dicen es que esto está mal es que en esto os habéis equivocado es que este cálculo está más cierto o sea muchos conocéis seguramente por ejemplo a Josu de mala prensa y un montón de ejemplos yo me paso el día corrigiendo porque la gente dice decreto ley en lugar de ley claro no es lo mismo porque claro como una loca pero eso que haya tantos repelentes y que tengan acceso no directamente al medio que puede ignorarlo sino a otra gente que les puede dar bola y al final conseguir que eso se corrija hay algunos que siguen en sus trece y lo sabemos pero los que estamos aquí la mayoría hemos corregido cosas porque nos han corregido en público y hemos dicho te la comes lo explicas lo cambias perfecto eso nos hace ser mejores a todos y ser mucho más cuidadosos y ser más responsables y nos hace ser mejores porque nos corrigen y te das cuenta de que las lías en determinadas cosas ya llevan más cuidado en otras y eso me hace ser muy optimista y pensar que vamos a ser cada vez mejores lo que hacemos y más precisos ojalá ojalá sea verdad esto luego hay otra cosa que me hace ser optimista que es el tema de la colaboración y Alina antes hablaba como tenemos cierto cargo de responsabilidad todos un poco aquí pero somos periodistas y estamos defendiendo la profesión así en plan amorosa claro no solo somos periodistas sino que somos otro tipo de periodista menos de de otro tipo de relación más masculina más de botella de whisky en el cajón más de yo soy un señor que tiene influencia no nos preocupa tanto eso tiene mucho que ver con el tema masculino también había mucho hombre entonces ahora también hay mucho pero hay poco a poco entonces es otro tipo de periodista que colabora o sea lo que nosotros hacemos yo lo he republicado en el diario lo he republicado en el confi lo he republicado con Virginia lo he republicado con Marlene o sea esto antes hace unos años cuando yo trabajaba en un periódico y todo era otros aires o sea no se nos hubiera ocurrido en la vida hacer este trabajo conjunto un montón de países colaborar con periodistas de otros medios de otros medios de tu propio país que es lo complicado que es muy difícil pero lo estamos haciendo todos o sea ostras esto hace unos años con estos señores pensad en un Cebrián y un Pedro J sentarse en una mesa discutiendo cómo se repartían los papeles de Maramá o sea pensad un segundo en eso si se os ocurre entonces yo creo que el futuro va a ser vamos a ser mejores periodistas y vamos a colaborar más y nos va a hacer ser mucho más efectivos persiguiendo a los malos muchas gracias no sé si nos hemos ido me he ido un poquito de tiempo si quedan había alguna tarjeta alguna pregunta alguna pregunta de vosotros de vosotras del público antes de que nos echen si parecéis podemos improvisar así un formato de respuesta un poco rápida digo porque no sé si nos echan a alguna hora déjame que las lea por encima rápido esta pregunta es directa para Janina dicen si el periodismo de datos es el presente porque no termina de calar porque no es tan representativo como otros tipos de periodismo y no todas las redacciones ya han apostado por él directamente la pregunta es de Pablo porque los editores de la vieja guardia de muchos medios de comunicación no entienden de qué va eso y mandan a capacitarse a los periodistas que están empezando y entonces le piden un mapa interactivo para el día siguiente porque no saben qué significa pero todo eso va a cambiar cuando esta gente se muera me van a disculpar porque es que en todas partes del mundo eso es en todas partes del mundo que pasa y bueno lo bueno es que como decía mi abuelita no hay mal que por bien no venga que haya ganado Trump ustedes no tienen idea lo que le está ayudando al periodismo el New York Times el Washington Post todos han triplicado la planilla de periodistas de investigación una tendencia que antes iba totalmente en contra del periodismo investigativo ahora se está empezando a revertir y bueno y no solo es Estados Unidos es el mundo entero el que estaba patas arriba y es cuando más se necesita creo que ya finalmente lo están entendiendo pero por qué los datos por eso porque se cree que es ciencia ficción la gente cree que es dificilísimo se ha vendido muy mal se ha vendido como que hay que ser casi casi que un genio para poder hacerlo y realmente no tiene todas esas connotaciones la gente cree tres cosas que son falsas que es caro mentiras hoy estuvimos en un taller y bueno yo casi que todo lo que hago lo hago con datos abiertos no tengo que pagar nada el equipo es un equipo que es barato cualquiera tiene un ordenador el internet y ya eso es todo lo que se necesita y pagarle buenos salarios a la gente que entienda que se hace en el tanto haya mayor entendimiento con cositas pequeñas que se vayan haciendo yo creo que se va a ir viendo la además es que paga porque hay muchísimas cosas que se pueden automatizar y bueno yo creo que es por desconocimiento en resumen y esta que me encanta dice se ha hablado de los trolls de las redes sociales pero como defender el periodismo de los trolls del periodismo dice que se ha hablado de los trolls de las redes sociales pero como defender el periodismo de los trolls del periodismo es decir como si es nuestra responsabilidad también dice defender señalar la información defender no señalar lo que es información falsa A ver, con trolls del periodismo, quiero romper una lanza a favor de ciertos trolls, porque creo que también hay una tendencia en que no me cae bien alguien porque me está diciendo algo que no me gusta, es un troll. Y entonces caemos un poco en esto de tirarnos, entrar en una pelea tonta en internet. Muchas críticas, yo soy partidaria de escuchar todo lo que nos dicen y de ahí decidir a quién contestamos, a quién no. Y siempre se aprende algo, siempre alguien que te está criticando te está aportando algo y se ha interesado por tu obra o por tu trabajo, por lo que estás haciendo de alguna forma en que algo te aporta. A los trolls que intoxican, que reparten noticias falsas y qué tal, para mí eso es otro tipo diferente de troll y creo que no hay que darles ni agua, pero ni agua. O sea, defendamos nuestro trabajo, defendamos lo que publicamos y no hay que darles nada. O sea, no hay que darles ningún espacio y desde luego estoy muy a favor de bloquear a esa gente y de no permitirles espacio en ningún sitio, ni en comentarios, ni en ningún sitio. O sea, gente que está intoxicando la información que a nosotros nos cuesta tanto confirmar y nos cuesta tanto defender, pues no, no estoy a favor de eso. No sé si la persona que ha hecho la pregunta se refería a, de manera irónica, a periodistas que en realidad están trolleando la verdad porque, ¿no? No sé si... O sea, no solo cómo los trolls se relacionan con el periodismo, sino los trolls que tenemos dentro del oficio, ¿no? Y cómo luchamos contra... Eduardo Vidal y tal, ¿no? Que es la pregunta inda, que siempre cae. O sea, bueno, pues sí, yo creo que, muy breve, creo que hemos mejorado también en eso. Creo que los ejemplos que estabais poniendo antes de cuando uno se equivoca, ahora es mucho más fácil que os corriges o corriges. Entonces, ahora cuando uno miente, a las 10 de la mañana estás haciendo el ridículo en redes sociales. Antes las portadas aguantaban ahí todo el día, estaban encima de la mesa del bar todo el día y, bueno, pues el que se daba cuenta fue el que se enfadaba y se convertía en una conversación de bar. Ahora un titular falso de una portada a las 9 y media de la mañana es un titular ridículo. Ellos lo siguen haciendo porque siguen pensando en el mundo del pasado, pero es un titular ridículo y es una portada ridícula. De hecho, a las 12 de la noche, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos estado en los viejos tiempos ya? Tiene menos gracia, esperando determinadas portadas a las 12 de la noche, a ver si las tuiteaba el director de determinados periódicos para echar rato en Twitter a las 12 de la noche, para reírnos un poco. Bueno, creo que en eso hemos mejorado. Y el perro come perro, que es una frase terrible, que dice eso de que los periodistas no hablan de otros periodistas. En Estados Unidos hay medios de comunicación enteros sobre periodismo, que son muy críticos y hacen periodismo sobre el periodismo y no pasa nada. Y aquí creo que se hace poco. Es verdad que lo que se hace es porque darle caña a aquel ya me beneficia a mí y de eso pecamos todos un poco, pero poco a poco iremos viendo cómo se va naturalizando el periodismo sobre el periodismo. Y cuando eso sea real, pues efectivamente habrá que señalar muy fuerte a determinada gente. Ahora también os digo que la venganza es algo a lo que tenerle miedo. Cuando uno persigue a alguien poderoso, también cuando ese poderoso es un periodista sin escrúpulos, el contraataque llega pronto. Y entonces, pues meterse con un troll del periodismo tiene efectivamente un efecto inmediato al día siguiente. Y es que tú, como periodista, te conviertes en noticias y vayan a por ti personalmente y publican las fotos de tus hijos y publican dónde trabaja tu pareja y publican dónde trabaja tu hermano. Cosa que ha sucedido cuando determinados compañeros han señalado a Alfonso Rojo y al día siguiente han tenido detalles personales de su vida en su página. Es decir, poco a poco, pero yo creo que más allá de estos friki-fricazos, el periodismo sobre el periodismo está mejorando, creo. Yo no lo veo tan claro porque lo centras mucho en redes sociales, en internet, pero te recuerdo que existe el periodismo de televisión y de radio donde este tipo de trolls sí que hacen muchísimo daño. Hay una opinión pública que se informa por esa vía y poco más. Y ahí hacen auténticos tragos. Gracias. Esta tiene que ver con la precariedad de la profesión. Dice, fuera del periodismo de la redacción, ¿qué responsabilidad existe? ¿Qué responsabilidad tenemos cuando tenemos conocimiento de que hay periodistas a los que se les paga de 30 a 80 euros, por ejemplo, por una crónica que envían desde Siria? ¿Qué responsabilidad tenemos sobre esta precarización laboral? Bueno, yo, francamente, como periodistas, yo creo que es difícil sentirse responsable de eso. Están los gestores de los medios y hay unos modelos de negocio que sean tremendos. Ahora, sí que creo que no todos los medios pagan ni 30 euros ni 80 euros, que hay medios que por crónicas o por información hecha en lugares peligrosos pagan algo más o hacen el esfuerzo de pagarlo. Y es una situación tristísima porque hay periodistas que se acaban jugando a la vida, muchas veces yo creo que innecesariamente, porque al final para vender información o para que esa información sea muy leída, todo esto se termina convirtiendo un poco en un espectáculo. Y eso lleva a que haya gente que se esté jugando innecesariamente en la vida para que, al final, el único rédito que obtiene es el de un eco que puede acabar con él. En cualquier caso, yo creo que da vergüenza valorar el trabajo que nosotros hacemos, lo haga un freelance o lo haga un periodista que está trabajando en una redacción, con esos mínimos de mínimos, porque todos sabemos, todos los que nos dedicamos a esto, que cualquier hora de nuestro trabajo vale más de 30 euros. Da igual que estemos en Siria o que esté sentada en mi sitio donde esté, trabajando como una burra. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es algo que está siempre sobre la mesa, que siempre se habla, pero que al final, cuando estamos hablando de medios privados, pues cada medio toma su decisión. Entonces, también uno es muy libre de leer ciertos medios en función de la información que da y de lo transparente que sea con lo que pagan sus colaboradores. No sé si tenéis alguna pregunta más o creéis que lo dejamos aquí. ¿Tres, dos? Pues ninguna pregunta. Pues lo dejamos aquí entonces. Os recuerdo y a los que nos sigan viendo por streaming, que me ha llegado algún input por ahí por redes, es que el vídeo estará colgado en la página de la PdLi. Pregunto así. Sí, estará colgado en la página de la PdLi. Y lo podréis consultar, recuperarte desde ahí. Y a vosotros, Juanlu, Pablo, Pilar, Eva, Janina, Virginia, Mario, Alejandro, Marilín, muchísimas gracias. Ha sido la charla reflexiva, inspiradora, útil, estimulante, y más en este momento en el que estamos arrancando la temporada y de cara a un nuevo curso periodístico. Muchísimas gracias. Un segundo. Para cerrar el acto y extendernos mucho más, os había comentado al principio que habíamos preparado un manifiesto que ya han suscrito varios medios de comunicación, 20 Minutos, el diario .es, Vox Populi, Público, y que a veces, posiblemente por la premura con la que hemos organizado, todos nos han sumado más, pero sí que queríamos avanzaros un poco los puntos, que son 10 puntos de este manifiesto, e invitaros a todos los que queráis a suscribirlo. Uno. El derecho a la información veraz y de interés público es una pieza básica del sistema democrático cuyos titulares son los ciudadanos. Rechazamos cualquier iniciativa o acción contra este derecho fundamental que esté prestado mediante la intervención de medios, periodistas, profesionales o cualquier otra persona. Dos. Por lo tanto, reconocemos el derecho de todos los ciudadanos a informar e informarse por cualquier medio o canal. Tres. La información no es una mera materia prima para el negocio. La labor de los medios es fundamental para el desarrollo de la democracia y debe guiarse por principios éticos y de respeto por la verdad. Cuatro. La tecnología es una aliada para la libertad de expresión y la diseminación de discursos plurales, además de para la existencia de nuevos medios de comunicación de contacto directo con sus audiencias y comunidades. Cinco. Las redacciones deben dotarse de mecanismos sofisticados para redoblar esfuerzos en la verificación de noticias, para evitar la diseminación de bulos o informaciones falsas generadas por intereses ocultos. Señalar la mentira se ha convertido en una necesidad y en una labor periodística en una sociedad sobreexpuesta a infinidad de creadores de información. Seis. El periodista y los gestores de medios de comunicación deben ser conscientes de su poder para influir sobre la política, la economía y también sobre las vidas de las personas que aparecen en sus informaciones. En un tiempo donde la información permanece y el archivo digital es siempre accesible, el impacto se multiplica. Siete. Los medios tenemos derecho a conocer el impacto que el derecho al olvido produce sobre la información que decidimos divulgar a través de Internet. En particular, tenemos derecho a ser notificados acerca de los contenidos bloqueados o eliminados en aplicación del derecho al olvido por parte de motores de búsqueda y otras plataformas en línea, como redes sociales. Una vez seamos informados de las medidas adoptadas, nos comprometemos a hacer un uso responsable de esa información. Ocho. La transparencia, el derecho de acceso y la rendición de cuentas de los poderes públicos son parte inseparable de la libertad de información y, como medios y periodistas, tenemos la obligación de exigirlos. Nueve. Lo mismo ocurre con la protección de las fuentes informativas, incluyendo de forma particular alertadores, whistleblowers y denunciantes, para lo que es necesario contar con tecnología que ayude a garantizar la confidencialidad de los mismos. Y diez. Los medios y periodistas deben comprometerse a atender con diligencia y celeridad los derechos de las personas objeto de información y de sus comunidades de lectores y audiencia. Rectificación, acceso y participación en el caso de medios públicos a ser escuchados y a proteger su honor y dignidad, en particular de colectivos vulnerables. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra paciencia y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.